¡Suscríbete al canal! Allí al pie de nuestra pantalla y detrás de nosotros la cuenta regresiva ya en marcha. ¿Por qué? Porque a las 18 cierran los comicios, así se dice. A las 18 cierran los comicios exactamente, nos separan un poquito menos de media hora y nosotros vamos a contarles todo lo que va dejando una jornada especial, atípica por supuesto, con mucha gente volcada a las urnas y con un porcentaje de participación que claro, de alguna manera iba a ser y es la vez de la jornada. No sé si querés que lo digamos ahora o si esperamos un poquito porque si va a mirar mucho esto, cuánta gente iba a votar y cuánta no. Vos tenés el número, me parece que podemos ir anticipando algo, al menos el corte hasta la hora 17. Exactamente, hasta las 5 de la tarde la cantidad o mejor dicho el porcentaje de argentinos habilitados para votar que fue a las escuelas era superior al 61%. ¿Por qué era importante esto? Y porque veníamos de 18 elecciones provinciales en las cuales había sido bajo el nivel de participación. Sí, y tenemos que señalar además Julián que mucha gente votó al menos hasta el mediodía y ya después cuando se pone más lindo el tiempo ahí, me parece que en hora de la siesta fue cuando repuntó más todavía, teniendo en cuenta que a primera hora de la mañana fue fría la mañana en Mendoza. Fue muy fría la mañana acá en Mendoza, lo mismo en otros puntos del país. Vamos a estar repasando ese dato también, pero es cierto, mucha gente esperaba hasta la tarde para ir a ejercer su voto y lo que hay que decir es que normalmente el corte de las 12 del mediodía es el que te marca el Ecuador, ¿no? Te dice cuánta gente fue en la primera mitad, cuánta va a ir casi parecido el número en la segunda mitad. Era del 28% a las 12, con lo cual uno intuía un número final menor al 60 y era alarmante porque eso es, como viene pasando en las provincias, todo un mensaje hacia la clase política también, por supuesto. Hay por supuesto una lectura que se hace en las elecciones primarias, mucha gente piensa que son menos importantes y por eso no va a votar, aseguran desde la Junta Electoral y las autoridades que trabajan en la materia que siempre votan menos cantidad de gente en las primarias que en una elección general. Normalmente ha sido así, no hemos tenido tantas primarias presidenciales, es cierto también, recuerden que desde el 2011 en adelante, pero normalmente es así y que dicen los consultores también y vamos a ser cuidadosos porque todavía no se puede hablar ni de consultores, ni de encuestas, está vigente y muy fuerte. La verdad, lo que dicen es que suele haber un voto más lúdico y lo dicen con esa palabra, uno puede jugar un poquito más con el voto en esas pasos, estaría bueno después preguntarle a la gente si jugaron o no jugaron un poco con el voto. Bueno, no se termina de definir tal vez la cuestión puntual como de quién es el nuevo presidente de los argentinos, pero si ya te empieza a marcar una tendencia importante. Importante, porque los precandidatos se convierten entonces en candidatos y a 26 minutos, un poquito más del cierre de estos comicios en la República Argentina, ha sido una jornada que ha estado marcada por distintas cuestiones, por ejemplo, hemos recibido muchísimas denuncias de faltas de boletas. Muchísimas, sí, en algunas fuerzas en particular también. Incluso aquí en nuestro canal vino gente en forma presencial a decirnos, Che, yo fui a la escuela, a la del Plumerillo, a otra de Carrodilla y no había boletas de tal o cual candidato. Exactamente, bueno, es lo que es todo pasando, además hay que decir que en algunas escuelas la votación arrancó más cerca de las 9 de la mañana que de las 8, hubo muchas quejas en ese sentido y te vamos a estar contando todo lo que va dejando esta jornada de elecciones en toda la República Argentina. Hay que decir, recordemos que se vota presidente, candidatos a diputados nacionales aquí en la provincia de Mendoza y además para el Parla Sur, bancas para el Parla Sur. Bueno, que muchos se preguntaban en los días previos, ¿quién es esta gente que nos representa en el Parla Sur? Después, claramente lo podemos ver, son personas que van a hacer esta representación y que en muchos de los casos uno decía, bueno, ¿y esto para qué sirve, no? El Parlamento del Mercosur. Claro. Bueno, ha sido bastante criticado en algunos lugares, en ciertos sectores políticos, tuvo toda una controversia en el año 2017, intentó cambiarse, creció mucho también ese cuerpo de lo que era al principio con casi menos de un centenar de bancas. Y ahora son más de doscientas. Son elementos que está bueno repasarlos también. Algunos que hacen lecturas políticas, por supuesto, decían, bueno, es la primera vez, tal vez en muchísimo tiempo, que en una elección la oposición define a sus candidatos. Exactamente. Fíjate vos. Pasó en las del 2015, por ejemplo, que Mauricio Macri tuvo un paso que para algunos fueron testimoniales. ¿Te acuerdas que estuvo el mendocino Ernesto Sanz? Ahí estuvo Elisa Carrió, que debe tener uno de los récords desde la vuelta de la democracia, Lilita Carrió, en presentaciones a Presidenta de la Nación. Sí. Lo había intentado en el 2007, que quedó segunda de Cristina, por ejemplo, y en ese 2015. Y ahora insiste con el Parlassur. Y ahora insiste con el Parlassur, exactamente. O sea, la volvimos a encontrar en algunas boletas. Exacto. Está ahí en la de Rodríguez Larreta. Y te iba a decir, después en el 19 Macri no tuvo oposición en el frente interno y no había pasado que el kirchnerismo o las fuerzas afines a Cristina Fernández, a Néstor Kirchner en su momento, fueran a internas presidenciales. No le pasó a ella en 2011 y no le pasó a Alberto Fernández en 2019 ni a Scioli Zanini en el 15. Por primera vez aparece alguien que dice, bueno, yo voy a disputar a lo que parecería ser la fuerza que tiene el mayor apoyo de la presidencia y ese es Juan Grabois. Exactamente. Tu voto 2023. De este lado estamos. Argentina elige a sus candidatos. Gracias a ustedes por estar del otro lado, por elegirnos, por dejarnos entrar a sus hogares, por permitirnos compartir esto que hace a la vida política y ciudadana de la República Argentina y que es tan importante. 40 años de democracia, una vez más, celebrando el haber podido ir a las urnas. Entonces fuimos a las urnas en la provincia de Mendoza en una situación diferente de la votación de los pasos anteriores porque no había boleta única, volvimos a encontrar la boleta tradicional. Todo un tema ese que después lo podemos charlar más largo y tendido. Exactamente. El tema de las boletas papel, el tema de la boleta partidaria, así se llama. Esa sábana, ¿no? Claro, nos habíamos desacostumbrado. De hecho, es la primera vez en el año que los mendocinos la volvemos a utilizar o que la utilizamos, mejor dicho. Tuvimos dos elecciones de boleta única seguidas. Así que, bueno, vamos a estar metiéndonos con todos esos temas, pero estamos felices de estar de este lado con ustedes allí esperando la información y vamos saludando a nuestros compañeros. Hay un gran equipo periodístico del 7 trabajando y en la Escuela Matienzo de Las Heras está Sergio Robles. Y lo vamos a saludar al Tano Robles. ¿Cómo le va, Tanito? Buenas tardes desde Las Heras. Bienvenido. Hola, Tano. Vamos a ir a buscar a Altanito Robles que está trabajando como todos nuestros compañeros a partir de este gran despliegue que tiene Canal 7 y que ya te está invitando a que te sumes. Así es. Vamos a estar desde tempranito y vamos a estar hasta tarde porque aseguran que los primeros datos se van a conocer recién después de la hora 21 larga, 22. Dígalo, dígalo, nieto. No lo diga con miedo. Te digo la verdad, no quiero aventurar que vamos a irnos tarde, pero me parece que esa es la realidad que nos toca transitar en esta jornada. Bueno, mientras se haga excelentemente bien el conteo, se sabe que esto puede ser un poquito más demoroso que las elecciones mendocinas. Recién hablábamos de la diferencia entre la boleta papel, o mejor dicho, la boleta única papel y esta boleta partidaria. Sí. Y bueno, después hay que ver porque se ha votado de cuatro maneras distintas en la Argentina en siete meses. Definitivamente. Y lo que queda por delante, algunos incluso ya aventurando que habrá segunda vuelta y que votaremos incluso en la instancia de noviembre. Ya están aventurando que hay segunda vuelta todavía. El presidente de la Nación dijo eso hoy en declaraciones, así que bueno, ya veremos, ¿no? Me parece que es adelantarse un montón. Primero veamos los resultados de hoy. Pero bueno, sabemos que los análisis están también a la orden del día. Me gustaría saber cómo lo están viviendo ustedes en casa. El 2613444444 está habilitado siempre, es el WhatsApp del 7. Y queremos compartir esto con ustedes, ¿no? Cómo están viviendo esta elección. Queremos compartir eso, que nos manden cómo ha estado el día, qué han estado haciendo, a qué hora fueron a votar. Usted, por ejemplo, Noelia Neto, ¿se demoró mucho o poco? Minutos, minutos de su votación hasta mañana. Llegué a la escuela donde me tocaba votar, que es en la calle Besares, ahí en Chacras, porque yo no he hecho el cambio de domicilio todavía. Y tres personas adelante mío en la mesa, con lo cual fue rapidísimo, pero rapidísimo. Además fui casi a las dos de la tarde, previo el almuerzo, solcito, estaba ideal. Estaba ideal. Yo unos diez minutos me habré demorado en Godoy Cruz. Te paso abrazo a la gente de la mesa 343, que nos lo pidieron, así que ahí estamos cumpliendo. Y muy poco, muy poco. Diez minutos, pero bueno, el caos en términos de tiempo para votar se ha dado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ahí era el epicentro de algo que te veníamos contando. En la Argentina, en el día de hoy, se cumplen cuatro formas distintas de ejercer el voto en estos siete meses que llevamos, casi ocho. Hay que decir que la Ciudad Autónoma tenía el voto en boleta partidaria para la presidencia y el voto en boleta electrónica y única para la Ciudad Autónoma, para el candidato a jefe de gobierno. Y algunos no estaban muy familiarizados y les costó un poquito entrar en este nuevo sistema. De hecho, nuestra compañera Marcela Navarro, que seguramente en un ratito vamos a estar haciendo contacto con ella, está como una de las enviadas especiales con la cobertura desde Buenos Aires. Y ella estuvo participando y la capacitaron y le mostraron cómo era. Y no era tan sencillo o tan fácil de enganchar, al menos a la primera vuelta, para un montón de ciudadanos. Eso es lo que ella pudo observar. Eso en materia, justamente, ciudadana, de lo que le pasaba a la gente. Pero en materia judicial hubo dos denuncias directamente ante la jueza María Romilda Servini de Cubría de mal funcionamiento. Ella misma salió a expresarse a través de los medios y dijo, no es normal el procedimiento como se está haciendo. Cuando se habló de que llegaron tarde algunas de las unidades, insistimos, si te estás enterando, esto era boleta única electrónica, como la que tiene Mendoza, pero a través de un mecanismo que te hacía votar por medio de una interfaz digital y después te imprimía ese comprobante. Y después Patricia Bullrich lo que dijo, que también fue novedad. Lo que pasa es que ella quiso hacerlo, le costó, tuvieron que ir a buscar otra máquina. Se complicó la votación de Bullrich. Bueno, Bullrich dice, puse un candidato y me pareció otro, después pude votar bien. Pero bueno, ¿volvemos a Mendoza? Dale, volvemos a Mendoza. Cuando pasaron 40 minutos de la hora 17, nos vamos a nuestro móvil con nuestro compañero Pablo Gerardi. 20 minutos para las 6 de la tarde y que cierren los comicios. Hola Pablo, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Julián, hola Noe, ¿cómo están? Buenas tardes. Estamos en el Comité Provincia de la Unión Cívica Radical. Este es el búnker, el lugar de campaña que han elegido los candidatos locales. Esta fuerza que integra una fuerza opositora nacional para esperar los resultados. A esta hora absolutamente vacío. No hay dirigentes, salvo alguna figura, autoridades partidarias que puedan estar dentro del comité. No en este salón que es el principal, pero a esta hora prácticamente ninguna de las figuras. Sí, como siempre, un aparato de apoyatura para nuestras transmisiones, esperando el recuento y por supuesto los resultados que tardarán en llegar. Que se llevará algún rato, hay pantallas, hay amplificación, hay cámaras. Estamos los periodistas, pero por estas horas nada todavía. Ansiosos esperando el cierre de estos comicios y después el conteo. ¿Qué se sabe de dirigentes a los que exportaríamos? ¿Cuáles de las figuras fuertes de Cambio a Mendoza van a estar en Buenos Aires? ¿Quién? 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 Hasta el momento ninguna confirmada, porque salvo Petri, que es el candidato a vicepresidente, dijo que al mediodía iba a partir para Buenos Aires, probablemente ya está allí o ya esté volando. El resto estaba analizando la situación, viendo qué posibilidades había, incluso logística de pasajes y demás. Pero hasta el momento no sabemos de otra figura que vaya a viajar de las figuras más importantes de esta conformación política. Veremos también cuánto entusiasman los resultados, ¿no? Quizá de esto también dependa un poco que quieran ir a abrazar a un abrazo nacional o se queden acá esperando los resultados de las categorías que corresponden a Mendoza. Y ser parte de la foto en ese caso, ¿no? Claro. Pablo, la pregunta obligada a esta hora, porque de los candidatos no va a aparecer ninguno demasiado temprano, de hecho ni siquiera han cerrado los comicios, es si por lo menos ya llegó el cafecito, porque viste que cafecito mediante uno banca mejor el transcurrido del tiempo en una jornada que suele ser muy larga la jornada electoral. Sí, debemos decir que sí. Hay un mesón grande, importante, con todas las previsiones. Hay buena costumbre, llevo bastantes elecciones en este búnker y también cuando este grupo se traslada hacia un hotel céntrico, debemos reconocer que el servicio es muy completo. Siempre nos tratan muy bien. Distinta es la situación del que tiene que estar paradito frente a la cámara y obedeciendo a la información, que no tenemos todas las chances, pero bueno, en algún recreo vamos a ir a probar qué tan bueno es el catering y el servicio en un ratito. Pero sí, por lo que se ve, está completo, está calentito y está listo. O sea, el palo es para los colegas de la gráfica, algunos colegas de la radio y productores y técnicos, como diciendo, ellos disfrutan más que nosotros de lo que es el aspecto catering. Y por qué no para la productora que te tiene paradito ahí, no te deja moverte, Pablo. No sé, capaz que ella está igual, no, yo creo que ella está como vos, Pablo, ¿no? Tal cual. No, no, claro, ahí no parás, no parás. Pero sabés que debo reconocer tanto a Marcelita Gatti que nos está acompañando, junto con Luis Rodríguez, Gerardo Tejeda, que no dejan escapar ningún detalle. Así que cuando uno necesita agua, necesita tomar un café, no siempre es necesario moverse uno, sino que vienen con algo. Así que no nos podemos quejar. Bueno, Pablo. En pie vamos a estar y energizados con los insumos que correspondan. Estamos hablando de esto porque, claro, falta un montón, recién nos lo dijo, 15 minutos para que cierren los comicios, pero ya se empieza a armar algo y en un ratito vamos a tener más clima de definiciones. Hemos estado mirando boca de urnas, todavía no vamos a dar números porque, bueno, queremos esperar a que tenga más volumen la tarde, pero ¿qué percibís que puede llegar a pasar en Mendoza donde se habla de un escenario quizá distinto al que se plasme en el mapa nacional, Pablo? ¿Cómo le puede llegar a pegar eso al oficialismo local, a Cambia? Bueno, creo que es temprano, ¿no? Porque hasta ahora son todos comentarios, mucho ruido de lo que ha ido pasando en las mesas, en las escuelas, que ya están permitiendo deducir un escenario distinto del que se preveía. Vamos a ver qué tanto terminan los números. A ver si un candidato nacional, el caso de mi ley, tiene un muy buen desempeño en la provincia de Mendoza, cuánto es lo que logra cosechar la fuerza de Cambia Mendoza en Juntos por el Cambio, el oficialismo con la figura del Ministro de Economía Nacional. Creo que puede haber alguna sorpresa o algún matiz de los números que se esperaban o que tenían en las escuelas anteriores, pero bueno, habrá que esperar. También cómo jugó el tema de volver a la lista sábana en las escuelas, la disponibilidad de los papeles y todo esto que ha sido parte del ruido electoral de la jornada de hoy. Yo no descarto que estén por estos minutos analizando todo ese ruido y sobre todo teniendo algún mano a mano, algún hilo, algún canal de comunicación con sus fiscales para tener más claro frente a qué escenario se está antes del conteo oficial. Muy bien. Vamos a volver con Pablo Gerardo un ratito. Gracias, Pablo, por toda la información en este arranque de la tarde. Un abrazo. Adiós. Hasta luego. Bueno, y de la escena local saltamos directamente a la escena nacional. Exactamente, con Marcela Navarro. Marcela Navarro desde Juntos por el Cambio a nivel nacional. ¿Cómo te va? Bienvenida. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Hola. Acá estamos transitando esta tarde que recién arranca y que va a dar para mucho. Miren, les vamos a mostrar dónde estamos exactamente. Hay dispuestas cámaras de todo el país para cubrir lo que va a pasar esta tarde. Y a mi derecha, lo vamos a mostrar dentro de unos minutos nada más, ahí lo vemos, lo que es el escenario principal. Porque en este lugar justamente va a ser el lugar habilitado para que ingrese todos aquellos, ingresen todos aquellos que quieran acompañar a la fórmula y vamos a ver cómo termina este resultado. Y cuando hablen, los principales precandidatos quienes se consagren esta tarde van a subir a ese escenario. Nosotros podemos estar, digamos, en la mitad de este salón. Desde la mitad del salón, que estamos ubicados exactamente en el Golden Center, esto es en Parque Norte, para que tengan una idea, está de agroparque aproximadamente 10 minutos en auto hacia el norte. Lo que han hecho en este gran salón, que es el salón y el club de aquellas personas que pertenecen a los trabajadores de empleados de comercio, es desde esta valla para allá está el escenario y va a estar la militancia, van a estar, por ejemplo, principalmente los dirigentes o los precandidatos. Así que durante la tarde, si tenemos la oportunidad de dialogar con alguien, normalmente van a ingresar a este sector. Luego está esta valla y para allá es medio complicado mostrárselo, por una cuestión de, bueno, que hay vallas, que hay escenario y demás. Está toda la prensa, está toda la prensa nacional, está también toda la prensa del interior del país, se ha expuesto un catering como nunca hemos visto en Mendoza, les quiero decir, ustedes que siempre en esta hora preguntan qué pasa con el tema acá. Qué fuerte declaración, Marcela. Absolutamente. Me leyó la mente, Marcela. Mirá que después en septiembre volvemos a votar acá y nos va a tocar un búnker local y te lo van a facturar esto. Claro, vamos a exigir que por lo menos se parezca, mirá, la mitad, hay de todo. Salado, dulce, bebidas de lo que se le ocurra, jugo, bueno, absolutamente todo. Y hay un tercer sector que está un poquito más allá, que por ahora las personas que ingresan a ese lugar nada más son aquellos que tienen que ver directamente con el círculo más pequeño de los precandidatos. Es decir, que hay dos entradas diferenciadas, los íntimos. Uno que tiene que ver con la prensa, que es muchísima, que estamos en este sector y que el escenario principal se va a dar en todo este espacio, al cual no tenemos ingresos porque ustedes ven que hay seguridad. En la otra mitad del salón estamos trabajando la prensa y por otro lado, con el transcurso de las horas, cuando se empiecen a dar los resultados y depende de lo que pase, bueno, vamos a ver cuál es el ánimo que hay. Y por supuesto, todo eso, el ánimo, si hay música y todas esas cosas que nosotros sabemos, qué es lo que pasa, se va a haber reflejado en este sector. Danos temas de conversación. Decinos de qué se ha hablado ahí en el búnker. Viste que a veces cuando falta clima, nosotros los periodistas en nuestra charla, en esa espera que se va dando, también le vamos poniendo rótulos a la jornada. Sabemos que hoy Bullrich se ha quejado del sistema de elección electrónica en Cava. Sabemos que una de las grandes novedades de la tarde va a ser si gana Bullrich o si gana la reta, así que estás en el epicentro de la cuestión. ¿De qué hablan ahí los colegas? ¿Cómo se ameniza la espera? ¿Con qué charlas? Primero que nada, esto que decías, lo que tiene que ver con la implementación del voto electrónico y el problema que hubo con casi 250 máquinas, que en lo que es la ciudad de Buenos Aires, ese es un tema candente, porque cuando se creía que todo en realidad iba a estar perfecto, hubo fallas. De hecho, le pasó a Bullrich, que le costó, digamos, votar en 7 u 8 oportunidades. Y ese fue un tema, porque en algunas escuelas no pasó absolutamente nada y no hubo problema, pero en otros lados sí. Sobre todo acá el problema es, con el tema de las máquinas, es la tardanza que se daba en el momento de que la gente iba a votar. ¿Como una hora? Entonces, por ejemplo, hay gente que... Claro, una hora. De hecho, hay gente que estuvo esperando dos horas, porque la gente entraba y el problema es que si no estaba capacitada para ver cómo lo hacías, si vos lo sabías y lo habías practicado y habías ido a alguno de los centros de capacitación que hubo 150 en la ciudad de Buenos Aires, la verdad que lo hacías rápidamente o lo hacías en unos minutos. Pero cuando no lo sabías, podías hacerlo, pasar todo el proceso para votar y si al final, no sé, dije, uy, voté mal, me equivoqué, podías modificar y podías volver y volver y volver y podías estar mucho tiempo. Entonces hay gente que decía, y estuvimos una hora, una hora y media esperando y la verdad que fue un montón. Hay gente que se fue de las escuelas porque no pudo votar. Marcela, te escuché... Después, en otras escuelas, no. Sí, perdóname, no, no. Decime. No, no, ustedes van a irme preguntando. Que te escuché hoy decir, más temprano incluso, que una cosa era si la persona quería votar en todas las categorías al mismo partido o la misma, digamos, elección y otra cosa era como si fuese a cortar boleta, digamos, a categoría de distintos partidos porque ahí era donde verdaderamente se armaba el lío. Claro, porque si uno iba al voto completo, votabas directamente toda la agrupación y era el voto completo, le dabas el ok, imprimías y listo. Y eso es muy simple. Ahora, si uno quiere, porque recordemos que acá se vota, en el caso de jefe y vicejefe, digamos, de la Ciudad de Buenos Aires, después se votan también los cargos legislativos que entran en esto que considera la reta y después se vota también para los comuneros, que son como los representantes del pueblo por diferentes barriadas y que de alguna manera también, que no son concejales, porque esto no existe, pero serían como los representantes para ayudar a lo que es la administración de gobierno. Todo eso se vota en la parte electrónica. Por otro lado, se hacía la boleta a papel. Entonces, tenías que votar esas tres categorías. Y era bastante complicado porque si no tenías la cancha para hacerlo rápidamente, volvías y decías, voté, ya te demoraba. Y es lo que terminó pasando. Y después, el otro tema que se habla también es que si bien desde la Junta se había pedido, Servín y Curia había pedido que hubiera más cantidad de técnicos por cada una de estas máquinas, lo cierto es que hubo menos cantidad de lo previsto y por eso es la denuncia penal que se va a hacer en la justicia por este tema. Así que ese es uno de los temas. Bueno, y lo otro, la incertidumbre. Hemos hablado con tanta gente y la verdad que nadie sabe quién gana. Siempre las encuestas van por un lado, pero ahora hay una gran incertidumbre que nosotros estuvimos preguntando, hablando con colegas, hablando. Y la verdad que está todo como dice, y no sé, y no sabemos qué va a pasar. Nadie sabe qué va a pasar. Muy pocos la tienen clara de qué puede llegar a ocurrir porque hay encuestas para los dos lados. Insistimos, no podemos hablar hoy de las encuestas. Es temprano. Algunos ya deben saber, me parece que también hay mucha cautela. Es probable que haya una cuestión bastante cautelosa también. Nadie quiere arriesgarse a decir algo. No, y además tiene tanto peso juntos por el cambio a nivel nacional. Esto es su novedad, vienen de ser gobierno entre 2015 y 2019. Tiene tanto peso a nivel nacional que también es variable respecto a cada provincia. En algunas provincias es probable que gane Bullrich, en otras provincias es probable que tenga más peso Rodríguez Larreta. El peso que pueda tener provincia de Buenos Aires sabemos que es decisivo más que ninguna otra jurisdicción a nivel nacional. En Cava, Rodríguez Larreta es el jefe de gobierno. De hecho, Bullrich no va con candidatos allí. Es muy interesante sacar datos de lo que va a ser esa interna. Marce, te quiero preguntar cómo es el escenario allá. Porque acá en la provincia de Mendoza hubo muchas denuncias por falta de boletas y a la gente se le respondía en las escuelas, que eso era una cuestión que le correspondía al fiscal de cada partido. Y había gente que estaba muy ofuscada, incluso ha habido gente que ha venido hasta acá, hasta el canal. ¿Allá se ha podido observar alguna situación similar o no? No, no en la falta de boletas. Sí, en lo que le decía recién el tema de lo digital, pero no puntualmente en la falta de boletas. Estuvimos hablando con gente, estuvimos también chequeando todo el paso a paso de todo lo que está ocurriendo acá y no en principio las boletas. Acá el tema fue el de las máquinas y el tema de la espera y el tema de que llegó gente a último momento cerca, ahora está llegando gente y colas muy largas en colegios, que esta mañana no se vieron esas colas tan largas en los colegios, pero luego a partir del mediodía comenzó a crecer. Y ahora, que estamos más cerca del cierre, había mucha gente esperando afuera de los colegios. Así que ese es el principal problema, lo que tiene que ver con lo digital. Te vamos a despedir, pero por minutos, nada más por instantes y vamos a retomar el contacto en un ratito. ¿Te parece? Sí, por supuesto, acá estamos. Gracias, Marcela Navarro, directamente desde Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el búnker de Juntos por el Cambio, unificado. Bien, cinco minutos, poquito menos, segunditos menos, nos separan de las 18 y del cierre formal de los comicios. Nos vamos al búnker de Unión por la Patria. Y allí está Nacho Rodríguez, señor de Unión por la Patria, en el de Sergio Massa, concretamente, el ministro de Economía y precandidato. Hola, Nacho, ¿cómo va? Buenas tardes. Bien, ahí lo vamos a escuchar mejor a Nacho, que lo vemos hablar y ya volvemos con él. ¿Cómo cambió el look, Nacho? Que esta mañana estaba de camisita, al revés que acá. Esta mañana él estaba más de camisita casi veraniega y ahora ya campera. Y esta mañana nosotros acá tuvimos frío y ahora un poquito más tibia son, no de nieto. Sí, la verdad que ya promediando la tarde, 20 grados tenemos a esta hora. Lo habían pronosticado, viste, que temprano iba a estar muy frío y después iba a solucionarse un poquito. Información de último minuto. En la ciudad autónoma de Buenos Aires la votación se va a estirar y va a ser, ¿hasta qué hora, Julián y Mació? Hasta las 19 horas, esto es un dato que acaba de llegar, hasta las 19.30 horas se va a estar votando en Cava. Esto tiene que ver con una decisión de la justicia electoral que estuvo observando las grandes demoras que hubo respecto a lo que contaba recién Marcela Navarro, la boleta única electrónica. Claro, y en esta implementación del voto electrónico muchas personas con una gran demora. Escuchábamos recién a Marcela hablando de una demora de una hora, hora y media. Imaginate qué engorroso se ha vuelto entonces el avance de los comicios en la ciudad autónoma, por lo cual la justicia electoral a nivel nacional decide que en la ciudad autónoma se vote hasta la hora 19.30. Importantísimo separar lo que pasa en la provincia de Mendoza, donde el cierre de los comicios es, como todos ustedes saben, a la hora 18, faltan apenas 3 minutos. Ahora sí, volvemos, volvemos al búnker de masa. Y está Ignacio Rodríguez allí. Bueno chicos, estamos en vivo, directo, este equipo de Canal 7 de Mendoza y de Canal 8 de San Juan está en vivo, directo, desde el Complejo Cultural C, o podríamos decir, todo lo que es la zona lindera. Acá tenemos el Parque Los Andes, un parque muy, pero muy querido por los porteños, pegadito al barrio de Colegiales, al barrio de Palermo. Aquí está, aquí va a funcionar el búnker de Unión por la Patria, encabezado, como ustedes bien decían, por Sergio Massa. Y nosotros estamos posicionados en este lugar. Ahora estamos del lado de afuera. En un ratito vamos a estar del lado de adentro. Nosotros ya estamos todos acreditados para ingresar al búnker y poder seguir desde allí todo lo que suceda con el minuto a minuto de este cierre de las PASO 2023, que todo el mundo califica como, bueno, estarán muy, pero muy interesantes para seguir el minuto a minuto, el número a número, y saber que nosotros vamos a estar desde acá llevándoles a ustedes, a Mendoza, de primera mano, a San Juan también, lo que va sucediendo en el búnker, que va a ganar una de las atenciones centrales en esta tarde-noche de cierre de elecciones en la Argentina. Absolutamente, Nacho. Bueno, contanos un poco de cómo está el clima allí. Sabemos que el tema de la boleta única electrónica en Cava ha sido uno de los ejes de la jornada, porque lo acabamos de contar, se extiende la elección hasta las 19.30 allí. Pero contanos qué clima hay, contanos de qué se va hablando. Ya en materia de temperatura, no te vamos a preguntar, porque esta mañana arrancaste muy de camisita y ahora te vemos de campera. Abrigado. Así que te preguntamos por el otro clima, Nacho. A ver, los recuperamos en un ratito, Nacho. Ahí está, se congeló. Podemos hablar, pero no podemos oírlo. Queda un minuto para que cierren los comicios. Nosotros tenemos una gran transmisión por delante, porque, claro, se está definiendo el futuro del país en el primero de los pasos de todo este gran año electoral. No recuerdo uno en el que hayamos desde Mendoza votado seis o hasta quizás siete veces. No recuerdo uno tan... Pero estoy casi segura que ha habido, Juli. No sabría decirte el año exacto. Lo que sí sé es lo que genera ir a las urnas tantas veces en un año. Claro. Y fuimos nosotros tomando un poquito el pulso de esta situación a lo largo de la semana y mucha gente decía, hay mucha incertidumbre, yo no tengo ganas. Otros decían, yo lo tengo súper definido a quién voy a votar. Otros decían, no, la verdad que todavía no lo sé. Y medio que algunos definieron ahí a último minuto. Y todas las miradas están puestas también. No solo en los resultados de hoy, sino en qué va a pasar mañana cuando habrán los mercados a partir de los resultados que empecemos a conocer esta noche. Porque recordemos, la economía argentina está en una situación de máxima volatilidad. Para qué quiero ver, porque atrás tenemos el momento exacto en el que cierran los comicios. Se pone el candado en las escuelas. Habrá gente afuera, ¿no? Todavía esperando. Seguramente. En algunas, en los más remolones, porque no hubo esas colas que hubo en Buenos Aires. Esos que se quedaron tomando mate hasta último minuto. Lo que sí sabemos es que los que quedaron del lado de adentro del portón de la escuela, esos van a poder votar. Una vez que el gendarme cerró la puerta, listo. Lo que no pueden es salir. No, mentira. No, sí, siempre se extiende algunos minutitos más. Y nosotros estamos en, claro, uno de los puntos más importantes de la tarde. 18 en punto en toda la República Argentina. Estamos hablando de la economía, de lo que va a pasar mañana. No solo por la volatilidad normal de la economía argentina, sino por el antecedente de las PASO 2019, que al otro día tuvo una disparada del dólar. Por supuesto, aguardamos que eso no ocurra mañana, que se mantenga con cierta estabilidad. Y segundo, por un elemento central. Uno de los precandidatos de las fuerzas mayoritarias es el ministro de Economía y es el negociador con el Fondo Monetario Internacional también. Es decir, no puede ser un detalle más aquel. No son livianas estas PASO en ese sentido. Para nada. Para aquellos que por ahí piensan, bueno, una elección primaria no es tan definitoria. Tal vez sí, empieza a marcar un rumbo, empieza a mostrar una tendencia y genera, tal vez, hacia las horas siguientes, a partir de este momento, en que se cierran los comicios, un montón de especulaciones, pero también a medida que van apareciendo las certezas, empiezan a pasar cosas. No, totalmente. Y aparte, por dos aspectos más, definen mucho en términos de las coaliciones. Lo decíamos recién. Por supuesto, en Unión por la Patria, algunos creen que está definida la situación para Massa, lo que parece ser el escenario más lógico en esa mirada. No pasa lo mismo, sino todo lo contrario en Juntos por el Cambio, donde está muy peleado entre Bullrich y Larreta. Pero además... Es toda una elección hacia el interior de esa fuerza de la oposición. Fíjate, no hemos tenido tal nivel de suspenso en una PASO nunca en la República Argentina. Porque en las del 2011 no pasó, no existía una coalición con tanta importancia como Cambiemos. Recordemos, 2011, en la segunda colocación queda la UCR en la PASO y después queda Biner. Pero bueno, nosotros vamos a seguir desandando todos estos detalles en minutos nada más. ¿A dónde nos vamos? Nos vamos hacia la calle, porque el equipo del 7 ha ganado la calle tomando el pulso de lo que está pasando en estas PASO 20-23. Y ahora vamos a mostrarles en la pantalla todo ese despliegue. Todo nuestro equipo trabajando para ustedes. La idea es justamente llevarles la información. Bueno, lo vemos. A Marisol Venegas, a Sergio Suárez y a Pablo Esteban Girardi. ¿Quiere ir al Búnker de la Libertad Avanza? Exacto. Marisol Venegas, ¿cómo te va? Buenas tardes. Bienvenida. ¿Cómo están? Un placer acompañarlos ya en este cierre de comicios y esperando los resultados de estas primarias abiertas, simultáneas y obligatorias nacionales. Estoy en la sede del Partido Demócrata, como bien lo decían, que es la sede de La Libertad Avanza, el partido de Javier Milei. Por lo menos por un rato para la gente de La Libertad Avanza, algo de tranquilidad. ¿Y por qué digo esto? Porque cerraron los comicios y dicen que hasta hace un rato han estado corriendo. Porque confirman ellos que han sufrido el robo de boletas. Así es que digo un poco de tranquilidad por un rato hasta que se empiecen a manejar los números y vuelva la tensión. Detrás de mí una mesa que ya está lista. Sí. Tengo una pregunta que me parece que es clave a esta hora para ir también desandando. En esto de la falta de boletas de la fuerza que vos estás mencionando o donde vos estás ubicada, recibimos nosotros muchas denuncias. ¿Están diciendo los integrantes de esa fuerza que se debe ese faltante a robo de boletas puntualmente? Sí, y yo les voy a dar el argumento de por qué ellos hablan de robo. Porque nosotros escuchábamos a la precandidata diputada nacional que encabeza la lista, Mercedes Llano, que decía en la pantalla de Canal 7 esta mañana, creíamos que nos estaban robando las boletas, pero lo que hemos comprobado es que la gente nos está votando. Bueno, pueden ser las dos situaciones. Lo que ella dice, pero lo otro está confirmado por la misma gente del Partido de La Libertad Avanza que nos decían, a ver, reponíamos boletas, poníamos 30 en una mesa, entraban a votar 15 personas y sin embargo nos llamaban porque no quedaba ninguna boleta. Si entraron 15, tendrían que faltar 15 de las 30, ¿está bien? Sí, sí, por supuesto. Las otras 15 se las llevaron. Hacia allí iba la pregunta, Marisol, para empezar a separar, digamos, la paja del trigo y empezar a delimitar algunas cuestiones que nos permiten también ir haciendo la lectura sin anticiparnos, por supuesto. Por eso, por eso es que les comentaba esta anécdota y les decía, un lapso de cierta tranquilidad para la gente de La Libertad Avanza, al menos por un rato, hasta que, bueno, ya empiecen a manejarse números. Detrás de mí, una mesa, lista, porque acá va a haber una conferencia de prensa. Va a haber una conferencia de prensa, ven ustedes seis copas, porque se van a sentar Armando Magistretti, el presidente del PDE, José Caviglia, el presidente del Partido Libertario, Jorge Santilli, que es el precandidato para el Parlasur Nacional, Francisco García Gabrieli, el precandidato para el Parlasur Regional Mendoza, Mercedes Llano, la precandidata a diputada nacional que encabeza la lista, y Facundo Correa Llano, quien sigue después de ella, también precandidato a diputado nacional. Ellos van a estar sentados aquí dentro de un rato, al menos así está previsto. El catering no ha llegado, así que yo que me he convertido en catadora de catering en elecciones, no les puedo comentar nada al respecto. Bueno, es todo un dato ese. Cuando, este, eso esté, les voy a contar, ¿eh? Claro, pero es todo un dato que no haya nada hasta ahora, ¿eh? Tirón de orejas para la gente del PDE y de la Libertad Avanza. Es temprano, ya va a venir, ya va a llegar. Pero nosotros estamos trabajando desde temprano. Marisol se está quejando estenpeladamente. No, no, esperen, esperen, porque yo voy a hacer cierta defensa. Dicen, es todo tan a pulmón, es todo tan a pulmón. Están todos tan a full, reponiendo boletas, trabajando en el proceso. Propiamente he dicho que, bueno, ahora están preparando acá. Ha llegado un gran termo de café y unos vasitos descartables. Después les cuento de qué se trata lo comestible. Excelente. Mari, respecto a lo que decía, sí, volviendo a ponernos serios un poco, también hubo tuit a nivel nacional de el propio Javier Milei, denunciando, lo replicó también la cuenta oficial de la Libertad Avanza, lisa y llanamente robo de boletas con estos mismos detalles que vos estabas marcando. Reponíamos una cantidad, entraba una cantidad menor de votantes y no había más boletas. No es la única fuerza que ha denunciado lo mismo hoy. Habrá que debatir también qué pasa con los sistemas electorales de la República Argentina. Por supuesto, ahora que desde Mendoza tenemos un sistema distinto. Antes teníamos el mismo y también eso nos impulsa a mirarlo. La verdad es que sí, Juli. Absolutamente, chicos. Eso va a merecer una reflexión. Va a merecer que sigamos reflexionando. Hoy decía Cornejo, lo ideal sería que avancemos, que lleguemos al voto electrónico y demás. Y bueno, sí, en algún momento tendrá que ocurrir. Creo que desde hace años que vengo cubriendo elecciones y escucho sobre esas expectativas por parte de los dirigentes políticos. Acá seguimos aguardando hasta que ustedes lo decidan. Retomamos el contacto cuando quieran. Y bueno, seguimos recabando datos. Un solo detalle y sin anticiparnos a nada, pese a esa denuncia de robo de boletas, acá hay buena expectativa. Punto, lo dejo ahí. Bueno, esto es un detalle que da. Gracias, Marisol. Marisol, nosotros vamos a seguir desandando la tarde junto a colegas y vamos a recibir a Sara González desde Diario 1. Exactamente, nos vamos a la redacción. Sarita, ¿cómo estás? ¿Cómo lees? Ahora sí. Ahora sí, recién. ¿Cómo están, Noelia? ¿Cómo están, Julián? Muy bien, Sari. Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien. Acá trabajando intensamente ya, pasados unos minutos de las 18, así que preparándonos para lo que va a ser el resto de la jornada. Una jornada intensa, seguramente, compañeros. Muy bien. Y larga. Y larga, claro que sí, pero lo sabemos. Bueno, ¿qué es lo más candente en el diario en este momento? Si me meto a Diario 1, ¿con qué nos encontramos, Sara? Nos vamos a encontrar con que, bueno, tenemos toda la expectativa centrada en cuáles van a ser los primeros resultados. Sabemos que ya, bueno, formalmente ha terminado el comicio en gran parte del país, digo, porque también se confirmó hace un ratito nada más, y ustedes lo estaban indicando, que se extiende en Capital Federal hasta las 19.30 el comicio por los problemas que hubo con la emisión del voto electrónico, pero en el resto del país cerró a las 18. Así que estamos ahí apostados con información en todos los búnkers para ver cuáles van a ser los primeros indicios de cuáles van a ser los datos de esta elección, ¿no? Cerró la elección con Javier Milei como sorpresa en Mendoza. Es la portada, se está hablando mucho de la libertad avanza y de su alianza con los demócratas, ¿no? Tanto por una buena perspectiva que ellos dicen tener, a partir de bocas de urna, y por esto del supuesto robo de boletas, ¿no? Exactamente, y por eso lo de la palabra sorpresa que recién discutíamos acá en la redacción con todo el equipo, porque, a ver, no se sabe con exactitud si es porque ha sido muy votado o porque ha habido robo de boletas. O tal vez la combinación de ambas, ¿no? Claro, o una combinación de ambas, exactamente, Noelia, como vos decís. Con lo cual hay que ver después si eso se traduce en votos o no. Lo concreto hasta ahora son esos datos que también daba Marisol recién cuando hablaba desde el búnker de la libertad de avanza acá en Mendoza. Bien. Hay cierta inquietud, tienen buena expectativa, pero hay que ver por qué se da, si por qué han estado robando boletas o porque efectivamente han tenido una buena performance en la elección. Sara, para todos los que nos están viendo en este momento y dicen, che, ¿a qué hora me voy a enterar de qué fue lo que pasó? Bueno, ¿qué datos manejan? ¿Nueve de la noche, primeros números, diez de la noche? Se sabe que sería un poquito más larga que la local. Tal cual, exactamente. Se espera, si la situación está más o menos como hasta ahora se está viendo, que cerca de las 21 puede haber algunos datos que sean indicadores de cuál va a ser el rumbo de la elección. Pero bueno, más cerca de las 22 también va a haber más confirmación. Nos queda un largo rato, chicos. Sí, habrá que preparar café, mate y todo lo que podamos tener a mano para pasar las horas de la mejor forma posible y sobre todo bien despiertos, porque sabemos que vamos atando cabos y cada dato es importante. De todo eso tenemos y mucho, chicos. Sí, aparte ustedes están corriendo, bueno, con nosotros también, desde luego, pero corriendo al palo detrás de la información con mucho detalle, con mucho dato y calculamos y de paso te lo preguntamos, después de las 10 ya con bastante de análisis de nuestros columnistas para saber qué fue, o mejor dicho, cuál fue la recepción de lo que haya pasado. Ni hablar, eso es lo más importante, porque más allá de los datos, lo que todo el mundo espera, lo que nuestros lectores esperan, los televidentes de Canal 7, los oyentes de Radio Nihue, lo que están esperando es el análisis, ¿no? Tal cual. La interpretación de a dónde vamos con esos resultados. Qué pregunta. Así que todo eso lo vamos a tener... Muy bien, Sara, en un ratito volvemos con ustedes, entonces. Chicos, un placer. Gracias, Anita. Un abrazo grande. Bueno, veíamos recién nuestra pantalla dividida y los distintos equipos periodísticos del 7 trabajando. También en el búnker de Unión por la Patria. Exactamente, allí vamos. Nuestro compañero Sergio Suárez, desde Unión por la Patria, desde el peronismo. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Bienvenidos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan ustedes? Muy bien, Sergio. ¿Ustedes cómo están? Bueno, tranqui, muy tranqui. Va a ser una tarde-noche larga aquí en la sede del Partido Justicialista. Digo larga porque, a ver, muchos periodistas, los medios de prensa de toda la provincia, ya comenzamos a trabajar aquí. Hemos hablado con cada uno de los jefes de prensa, de los principales intendentes del PJ, para ver horarios de llegada. Y, bueno, vamos a intentar en un ratito comenzar a hablar con cada uno de ellos a medida que vayan llegando. ¿Qué va a pasar con París y Lardo? ¿Qué va a pasar con Martín Aveiro? Muchos nombres, muchas caras del Partido Justicialista que van a estar presentes aquí. Pero, por ahora, solamente periodistas, medios de prensa, las radios, los canales de televisión, los diarios. Y digo tarde-noche larga porque, bueno, habrá que tener los primeros resultados, recién 21, 21 a 30, 22, cuando comencemos ya a tener alguna de las principales figuras del Partido Justicialista aquí en la provincia de Mendoza y poder debatir los puntos que ha sacado Sergio Massa aquí en la provincia. Claro. ¿Puede superar a la última elección de París y Lardo? ¿Y qué se vea a partir de mañana? En base a todo esto, ¿qué pasa con mi ley y qué pasa con la reta Bullrich también en Mendoza? Es que pensemos algo y está bueno para charlarlo entre los tres y ni que hablar cuando tengamos números. Pero el peronismo va a tener tres cifras diferentes para chequear y para desmenuzar en Mendoza. El 15% que hizo toda la coalición para ser gobernador de Mendoza, encabezado ahora por París y los buenos números que hicieron sus intendentes tratando de lograr la reelección en casi todos los casos, salvo Lavalle. Y el número que haga esta noche Sergio Massa, sumado a lo que aporte también Juan Grabois. Digo, van a tener tres ejes para ver cómo los pueden unificar y cómo los pueden positivizar de acá la segunda parte del año, ¿no? Claro que sí. Sí, sí, correcto. Ese es el panorama que se viene. Habrá que ver dentro de todo esto, por un lado el kirchnerismo, la cámpora, los intendentes del Partido Justicialista, la gente de Sergio Massa, todos juntos para darle el mayor caudal de votos. Lo hablábamos en la mañana con Anabel Fernández Agasti, que se venía a partir de ahora, hablando mucho de la unidad del Partido Justicialista, comparando esta unidad y la foto de la unidad de Horacio Rodríguez Larreta con Patricia Bullrich. Así que bueno, va a haber mucha información aquí, creo que después de las 21, cuando ya estén los primeros números, y ver cómo queda parado el Partido Justicialista de cara al lunes. Ahora, por ahora, Sergio, todo tranquilo ahí. Me imagino que es muy temprano como para que aparezca alguna de las figuras. Muy tranqui, muy tranqui, muy tranqui, Noelia. Y lo hablábamos con los distintos jefes de prensa, van a comenzar a llegar una vez que estén los números, ya no definitivos, pero los números parciales, los intendentes más importantes que tiene el Partido Justicialista a lo largo y a lo ancho de la provincia, quiénes van a estar presentes. Vamos a esperar también la figura de Martín Aveiro, primer candidato a diputado nacional. Vamos a ver qué pasa con Hilardo y Parisi. Así que bueno, varios nombres importantes del PJ, pero bueno, por eso digo que va a ser larga la tarde-noche. Claro, y si van los intendentes, sobre todo como marcabas. Gracias, Sergio. Volvemos en un ratito con vos. Dale, acá estamos. Cuando lo requieran, acá estamos en la sede del Partido Justicialista, Avenida España, al 1300, frente al Banco Nación, muy cerquita de la Plaza San Martín. Parte de la información pasa también por aquí. Gracias, Sergio. Y nosotros vamos directamente a la Escuela El Plumerillo, en el Departamento de Las Heras. Ahí está Sergio Robles, vamos. Ahora sí, hola Tano, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Noelia, hola Julián, qué gusto saludarlos. Buenas tardes para todos, efectivamente, aquí en la Escuela El Plumerillo. Verán que mis ojos, así como que ya empiezan a tener algún inconveniente con el sol, porque la verdad, una tarde espectacular, quiero decirles a esta hora. Yo hasta incluso quizás exagero con la campera puesta, después de lo que fue una jornada en la mañana bastante fría, una tarde muy agradable. Nos vinimos a la Escuela El Plumerillo, que está detrás mío, ustedes verán, la puerta semiabierta. Alcanzó a entrar una persona recién, porque fuimos a golpear, a preguntar por alguna autoridad, y nos decían que en minutos podían venir a darnos algún testimonio. Y justo apareció un chico que venía corriendo, intentando votar. Le permitieron pasar para que pueda emitir su sufragio. Quiero contarles un poquito el panorama de lo que nos encontramos en los dos colegios que recorrimos. Primero, la participación en los dos colegios muy alta, me hablaban de por encima del 80% en la Escuela Matienzo, cuando todavía quedaba media hora para que cerrara la puerta, el colegio. Por lo tanto, esperaban tener una participación muy importante. Y aquí en la Escuela El Plumerillo me dicen algo muy similar, ya con las puertas cerradas, también un alto porcentaje de votantes que han llegado para emitir su sufragio. Los escuchaban más temprano a ustedes, y efectivamente se estima que en las elecciones PASO participa un poco menos de gente. Yo me doy vuelta, digo, porque este es el chico que pasó corriendo recién. ¿Le dejaron votar o no? No lo dejaron votar. Vení, vení chiquitito. Ah, vos sos fiscal. Bueno, contame un poquitito cómo está ahora él es fiscal. Era fiscal general de ayer en Maipú. Sí, ¿qué pasó? No, por lo menos todo bien, tranquilito, se hizo las cosas. ¿Vos estuviste fiscal en qué escuela en Maipú? Eh, en la Padre Vázquez. ¿Y ahí no tuviste ningún tipo de inconveniente? Pues ya ha hablado mucho de faltantes de boletas, de algunos inconvenientes durante el día. No, no, no. Algunas boletas han faltado, pero no tantas como se esperaba. ¿Y te tocaba votar acá o por qué te viniste para acá? Claro, porque acá vivo, acá me tocaba votar a mí. ¿Y ahora qué hiciste? ¿Llegaste corriendo, te abrieron la puerta justo? Sí, pero no me dejaron, así que me mandaron a la calle San Martín y Colón. A hacer el descargo. Bueno, suerte. Gracias. Gracias, muy amable. Bueno, ahí está. De Maipú se vino, fiscal, y no pudo votar. No, pero llegó recién, ¿eh? Llegó recién justo cuando nos abrieron la puerta a nosotros, Juli y Noelia. En la redondera idea, siempre se habla de una baja participación, ¿no? En las elecciones paso, pero la verdad que en los dos colegios a los que fuimos hablan de un elevado porcentaje de participación. ¿Vos sabés, Juli? Juli. Ah, no, que vino gente que había intentado votar en esa escuela, acá al canal, a denunciar faltante de boletas, y dice que lo que les habían contestado es que es una cuestión que tienen que resolver los fiscales, pero había mucho malestar. ¿Pudiste observar algo de eso o ya cuando vos llegaste esa situación se había resuelto? Sí, mirá, dos cosas. En la escuela Benjamín Matienzo, al ser una matrícula más pequeña, matrícula no, en realidad, un padrón más pequeño, matrícula también mucho más pequeña, pero un padrón más pequeño, me dijeron que no habían tenido ese inconveniente, que pudieron reponer constantemente las boletas y no tuvieron ese problema. Pero acá sí me dijeron que cerca de las 3 de la tarde se manifestó ese inconveniente y que surgió el problema porque no tenían la cantidad suficiente para reponer. No voy a dar nombres de qué partido es, ni de qué fuerzas, en definitiva, faltaban más, pero evidentemente son fuerzas que no tienen las estructuras que tienen otras para reponer los votos de manera constante. Pero efectivamente, eso que vos marcás, Noelia, aquí en la escuela Benjamín pasó, lo que me indican las fuerzas de seguridad, que fue cerca de las 3 de la tarde, y le diría que no es la única denuncia, ni tampoco la única escuela que ha tenido este inconveniente durante el día, al menos en cuanto a los mensajes que a nosotros nos han llegado. ¿Tiene que ver con las fuerzas que vienen denunciando? Porque la fuerza de mi ley es una de las que viene marcando a nivel nacional ya, para ellos, robo de boletas, al menos digamos faltante. ¿Tiene que ver con esas denuncias o no? Sí, viene por ahí, viene por ahí. Yo no podría decir si es un faltante porque votaron masivamente a esa fuerza o si tiene que ver con el robo. La verdad que lo desconozco. Lo que sí nos dijeron es que se había dado esa situación, esa interrupción, porque obviamente la gente reclama la posibilidad de votar a la parada y aparte de lo que corresponde, recordemos que en ese caso hay que salir y pedir boletas. No hay que decir de quién, de qué partido, pero sí manifestar que faltan boletas. Y bueno, ese inconveniente efectivamente se ha dado en este colegio cerca de las 3 de la tarde. Después me dicen que se regularizó, que se normalizó, y todavía hay gente votando adentro, terminando ya en los próximos minutos y ya cerrando, podríamos decir, porque son muy poquitas las que quedan. Recién entramos, miramos un poquito y son muy poquitos efectivamente los que aún quedan por emitir su voto. Gracias, Tano. Volvemos en un rato. Cómo no, hasta luego. Ahí pasaba nuestro compañero Sergio Robles. Nosotros vamos de vuelta a Buenos Aires con Marcelo López Macías, Bunker de Miley. Hola, Marcelo, ¿cómo te va? Buenas tardes, bienvenido. Hola, Javier Noelia, ¿qué tal, cómo están? Nos encontramos, así es, en pleno centro de Hacienda Autónoma de Buenos Aires, en el buque de Javier Miley. Ustedes verán a mis espaldas, ya está dispuesto el escenario, la tril para Javier Miley, pantalla gigante. Nos hemos cruzado con varios dirigentes, por un lado preocupados, porque ustedes señalaban, el robo de boletas, supuesto, en el interior del país, y además por cómo se votó en Buenos Aires. Fue realmente muy farragoso, muy lento. Se va a votar hasta las 7 y media de la tarde, hay largas colas en las escuelas, y ya se va a seguir sufragando prácticamente hasta las 7 y media de la tarde, con lo cual los votos de Buenos Aires van a entrar muy tarde. Y la gran incógnita, porque es una verdadera sorpresa o no, lo de Miley, algunos dicen, es un fenómeno capitalino, es un fenómeno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En el 2021 sacó 17% de los votos, le fue muy bien, pero es porque se trataba de Buenos Aires. Cuando hubo 18 elecciones adelantadas ahora en el país, le fue bastante mal, no pudo hacer pie, inclusive en Tucumán, donde tenía Ricardo Bus, inclusive en La Rioja, donde tenía Adrián Menem. Entonces es una verdadera incógnita. Yo insisto, ellos se muestran satisfechos por los primeros datos que tienen, pero preocupados por algunas irregularidades que podrían haber sucedido a lo largo de la jornada electoral. Ahora, Marcelo, hay que decir, en estas 18 elecciones, en ninguna estuvo la cara de Miley en la boleta. Esa es la gran prueba de fuego que sí van a empezar a marcar estos pasos, ¿no? Claro, porque en las elecciones presidenciales realmente hay una enorme afluencia de votos. En las últimas dos pasos presidenciales votó prácticamente 81% del padrón. Son completamente distintas a las otras, a las elecciones provinciales. Pero bueno, en el caso de Miley, la duda es, bueno, se trata como en los 80 de un Alba Larso Aray, que le va con la Unión del Centro Democrático, con la UCD, muy bien en Buenos Aires, pero no puede hacer pie o si realmente puede extrapolar. Este fenómeno, como hizo Mauricio Macri, que empezó con el PRO, haciendo pie en Buenos Aires, después pudo extenderse a todo el país. Insisto, las caras de la gente de la Libertad Avanza hablan de satisfacción por los primeros datos que tienen, pero enorme preocupación por el tema particularmente de Buenos Aires, donde la Cámara Nacional Electoral se ha expedido y seguramente va a haber inconvenientes a partir de mañana. Y la jueza electoral también, María Romilda Servini de Coría, también se ha expedido había colas, yo les aseguro, de una cuadra, una cuadra y media, calles cortadas. Al día de hoy, a esta hora, todavía hay mucha gente votando. Claro, mucha espera que han tenido que sufrir los ciudadanos para poder emitir su voto, ¿no?, en este uso de la boleta electrónica. Claro, recordemos al que se está sumando que toda esta polémica de la cual habla Marcelo y de la cual nosotros te venimos contando a lo largo de la tarde, es porque hubo boleta única electrónica para los candidatos de CABA, es decir, para jefe de gobierno y la legislatura porteña, y eso hizo que se demorara. Marcelo, si nos retrotraemos a cuando se implementó, cuando se decidió que se iba a votar hoy con boleta única electrónica, también tenemos que hablar un poquito de la interna de Juntos por el Cambio, ¿no?, porque cuando lo decidió Horacio Rodríguez Larreta, se le recriminó que eso tenía que ver con la gresca interna, con la gresca propia de la coalición opositora, ¿no? Así es, claramente Horacio Rodríguez Larreta quiso beneficiar a Martín Lustó, que no es del PRO, que es radical, esto se vio prácticamente en desacoplar, en desagregar, en no ir con una boleta única, una boleta sábana, como en todos lados, sino que haya una votación simultánea, por un lado electrónica, para jefe de gobierno, legisladores porteños, y por otro lado el resto de las categorías. Esto hacía 10 años que no se hacía y le hicieron tener en cuenta que de 290 países que hay en el mundo, apenas 10 usan boleta electrónica y en el caso de América, todos con grandes inconvenientes. ¿Ustedes recuerdan lo que pasó en el 2020 en Estados Unidos, donde Trump desconoció la elección? ¿Ustedes se acuerdan lo que pasó en el Congreso? En el 2022, cuando fue la elección de medio término en Estados Unidos, Trump y los republicanos volvieron a desconocerla. ¿Recuerdan lo que pasó el año pasado en Brasil, donde Bolsonaro dijo bueno, resulta que gané en todos los lugares que había máquinas nuevas y perdí contra Lula en todos los lugares donde había máquinas viejas? Y el otro país americano que usa el sistema electrónico es Venezuela, que realmente es un chiste porque hay un captahuella donde uno simultáneamente después de identificarse tiene que votar y se pierde el anonimato. Es decir, apenas 10 países en el mundo lo están usando este sistema, grandes potencias lo han abandonado. Países como Alemania, como Inglaterra, como Francia, gastaron fortunas en estas máquinas y la abandonaron. Y atención con este dato, esta elección costó para Buenos Aires 29 millones de dólares. Es decir, cada porteño puso 10 dólares. Cada elector pagó 6.000 pesos. 6.000 pesos cuando una transacción, por ejemplo, para sacar plata de un coajero cuesta 500 o 600. Acá te costó 6.000 pesos. No dices mucho o es poco 29 millones de dólares. Es lo mismo que costó toda la elección nacional al grupo Indra en la última elección. Es decir, lo que costó todo el país costó para el grupo MSA solamente la elección porteña. mañana este tema no terminó. Lo que pasa es que mañana los candidatos ya están puestos. Ya va a ser cosas jugadas. Sí, pero vamos a ver qué dicen también sobre los resultados. Marcelo, y ese es uno de los temas de los que podemos hablar enseguida cuando retomemos el contacto. Por ahora te agradecemos mucho esta primera aparición. Cómo no. Hasta luego. Gracias, Marcelo. Bueno, nos vamos a ir con el Secretario General de la Presidencia, Julio Pito Bello. Secretario, ¿cómo le va? Buenas tardes aquí, Noelia. Hay dudas pendientes todavía que pueden generar bronca, pueden generar desánimo. Esa bronca y ese desánimo la única forma de solucionarlo es participando más, comprometiéndose más y no resignándonos a no emitir nuestro voto para poder elegir a nuestros representantes. Creemos que el sistema democrático es el mejor sistema que se ha inventado para poder resolver nuestros conflictos, nuestros problemas en sociedad y que todos juntos podamos construir con este sistema democrático una sociedad más justa. Dicho esto, lo que quiero aclararles que a todos les interesa respecto al tema de los resultados es que van a tener que tener paciencia porque como es de público y conocimiento hay distritos donde el recuento de votos va a ser más lento. Yo les quiero explicar, un caso es la ciudad de Buenos Aires. En la ciudad de Buenos Aires, como todos ustedes saben, ha habido dos sistemas de votación, boleta papel para cargos nacionales y boleta electrónica para cargos de la ciudad de Buenos Aires. El sistema, una vez que termine el escrutinio, lo que va a suceder es que se va a contar los votos de la boleta, digamos, de la elección nacional con la boleta papel. Terminado ese escrutinio, se realiza el escrutinio de la otra urna que es de la boleta electrónica. Recién, cuando se termina el segundo escrutinio, se pueden transmitir los resultados con los telegramas en el caso de la boleta nacional a la, digamos, acá al correo y en el caso de la boleta de la ciudad de Buenos Aires al comando electoral de la ciudad de Buenos Aires. Eso, obviamente, va a retrasar la llegada de los datos. Y en el caso de la provincia de Buenos Aires, tengan en cuenta que hay ocho categorías, que hay infinidad de candidatos y de listas y por esa misma causa también el recuento de votos, la finalización del escrutinio va a ser bastante lenta. Tengan en cuenta que cada telegrama en la provincia de Buenos Aires tiene tres hojas. O sea, la tarea de los presidentes de mesa, de los fiscales va a ser ardua, va a llevar su tiempo. Así que todavía no podemos en este momento estimar un horario, pero nosotros cuando tengamos datos consolidados que puedan ser transmitidos, los vamos a comunicar nuevamente. Todavía no le podemos dar un horario, eso lo veremos y lo iremos anunciando. Así que buenas tardes y muchas gracias. Muy bien, ahí te escuchábamos a Julio Vitovelo que es el secretario general de la presidencia, por ahora no hay datos concretos y bueno, sabemos que la elección está mirando particularmente a la ciudad de Buenos Aires que sigue votando hasta ahora. Claro, por eso decimos ya votó el 66% del padrón. Exactamente. Porque no ha terminado esto, al menos en lo que tiene que ver con esa jurisdicción electoral, seguramente cuando sean las 19.30 podremos tener un número más certero del padrón nacional que ha ido a sufragar. Vamos a tener el número definitivo del padrón, por supuesto que puede tener correcciones, de todas maneras te decimos esto, está esta elección argentina, camino a ser históricamente baja en términos de participación electoral, puede llegar a ser la de hoy y muy probablemente lo sea de las históricas o la que históricamente la que menos cantidad de personas tenga votando por más que sea un apaso, así que vamos a estar atentos a ese detalle también por lo que implica, por el análisis que puede llegar a permitir. Allí tendrán aquellos que son nuestros representantes que hacerse una pregunta y también nosotros como ciudadanos, ¿no? Que pasa que vamos poco a las urnas cuando es un derecho y a la vez una obligación, pero bueno, un año que está marcado además por una crisis económica fuerte y con algunas situaciones como por ejemplo la inflación apretando fuertemente que hacen que haya un desánimo y una incertidumbre en un cierre además de campaña que fue muy difícil entendiendo algunas situaciones de inseguridad a nivel nacional que también marcaron y mucho esta elección. Que no permitieron por ejemplo el cierre de campaña con eventos por parte de varios frentes políticos que decidieron directamente dar de baja lo que tenían planificado. Estamos hablando concretamente de tres homicidios que hubo en Buenos Aires pero uno muy significativo que fue el de Morena Domínguez están en la de 11 años el miércoles a la mañana. Insistimos estamos probablemente camino a lo que sea la elección históricamente más baja en términos de participación electoral de toda la democracia y probablemente de los últimos 70 u 80 años de la República Argentina así que es todo un detalle. Hasta acá menos del 70% sigue votando la ciudad autónoma de Buenos Aires. Los primeros resultados lo dice al pie de la pantalla se van a conocer a partir de las 21 la especulación mayor es que va a ser incluso pasada esa hora ya tal vez llegando a la hora 22 allí empezaremos a tener tal vez los primeros datos certeros lo previo será boca de urna seguramente empezaremos a escuchar ya a los candidatos algunos reconociendo derrotas otros reconociendo o saliendo a festejar el triunfo nosotros estamos en los diferentes búnkers apostados con colegas nuestros parte del equipo del noticiero y parte del equipo del 7 para llevarles a ustedes toda la información y por supuesto también esperamos ese feedback de parte de ustedes así que como les decíamos la vía de comunicación siempre está abierta es el 2613 44 44 44 lo ponemos siempre al pie de la pantalla podés seguirnos y a través de las distintas redes sociales también del 7 hacernos llegar tu mensaje esa inquietud eso que querés compartir con nosotros algún video de alguna situación que se haya dado en la escuela en la que vos votaste o algo que puedas haber visto que sea significativo y que también se convierte en noticia bueno y recordamos que además estamos en nuestras redes y a través de nuestro streaming en youtube para que nos puedan ver desde cualquier parte del mundo probablemente ya lo estés haciendo si tenés si estás lejos si añoras Mendoza o querés ver qué está pasando en Argentina desde nuestra clave local estuve pispeando algunos números para complementar este detalle no todavía boca duro no lo voy a dar este detalle respecto a la participación 2019 la última paso presidencial que tuvimos 76% 76 2 de participación electoral o sea a esta hora sin que haya terminado la jornada tenemos 10% menos de afluencia en las escuelas un paso que fue también en agosto si no me equivoco siempre en agosto y que al otro día nos levantamos con algún movimiento por ejemplo del dólar que nos sorprendía mercados que se despertaban con cierta convulsión casi 60 pesos el dólar en aquel momento 60 pesos allá lejos y hace tiempo hoy estamos mirando hoy estamos mirando números con un cerito más por lo menos bueno nosotros estamos compartiendo con ustedes felices de tener esta tarde por delante tu voto 2023 aquí en el 7 y ya votó el 70% del padrón ese es el padrón que votó en la provincia de Mendoza y abrimos nuestro mosaico a las 6 y media de la tarde están todos nuestros compañeros Marisol Venega Sergio Suárez y Pablo Gerardi y con él nos vamos al búnker de Cambia hola Pablo adelante bueno muchas gracias de a poco se va poblando esta zona pero sobre todo de personas allegadas a las principales figuras sus equipos de prensa de trabajo de campaña todavía no llegan los máximos referentes del radicalismo ni de los partidos integrantes de Cambia Mendoza y empieza a sonar algún ruido decimos bueno en esta ansiedad a veces por tener los primeros resultados lo que llegan son los comentarios de cómo le dicen sus fiscales que están en cada uno de sus lugares pero todavía resultados muy provisorios hay buen semblante debemos decir que la expectativa acá está puesta en que la sumatoria de los dos principales de los dos candidatos nacionales el arrastre acá en Mendoza les permita posicionarse en los números históricos que tiene el Cambia Mendoza en las elecciones anteriores y ellos dicen que pueden estar entre un 35 y un 40% como base y a esperar los resultados oficiales por supuesto hay algún ruido que viene sobre todo de lo que ha ido pasando en la jornada electoral y no hay números finos en absoluto ni siquiera del recuento en estos primeros minutos después de cerrado el comicio así que esperando nosotros aquí tranquilos también sondeamos a ver qué iba a pasar con los dirigentes porque está claro que va a haber dos planos por lo menos en esta tarde probablemente estén los candidatos que por ejemplo compitieron el pasado 11 de junio qué va a pasar con Alfredo Cornejo que es el candidato a gobernador estaba en duda de si iba a viajar a Buenos Aires o no nosotros lo ponemos más con un piecito en el avión que quedarse en Mendoza pero todavía la confirmación no está no la tenemos y por supuesto los candidatos que integran la lista de diputados nacionales que probablemente estén en un rato nada más acá ya llegó la gente que está más cercana en los equipos internos a Rodolfo Suárez a Lissandro Nieri por lo tanto esperaremos un rato pero sospechamos que ellos por lo menos darán el sí el presente acá en su comité claro vos estás diciendo con un piecito más en el avión a Cornejo veremos si es así o no pero digo porque esa cercanía a Cornejo sobre todo con el sector de Bullrich va a dar que hablar en estos años o en este tiempo eso estará marcando alguna tendencia ya Julián ¿en qué sentido? y vos decís tiene un pie en el avión y si quiere viajar y él tiene cierta cercanía uno empieza a pensar bueno estarán conociendo algún dato que nosotros todavía no no sé lo digo a modo de pregunta puede ser puede ser yo iba por el lado de que cómo pesan los equipos de Cornejo en los posibles equipos de Bullrich o en los equipos de Bullrich tenés a un Jaime Correa que fue el director general de escuelas hoy asesor de educación de Bullrich a un Luis Petri que no es del riñón de Cornejo pero hoy es además de candidato a vice una espada en términos de sistema penal y seguridad sagaz en planteo de salud en Patricia Jiménez que también suena para un posible equipo de Bullrich veremos si eso termina siendo tema político de acá a los próximos meses o de acá a la general ¿no? sin dudas claro seguramente un par de especulaciones o de deducciones que uno hace Cornejo irá a Buenos Aires en tanto y en cuanto pueda llevar en su valija un triunfo en Mendoza y que también a nivel nacional estén dispuestos a festejar por otro lado que pueda exhibir un triunfo del sector en el que él militó fundamentalmente y en ese sentido estarían por lo menos en las proporciones internas del Frente Cambio a Mendoza bastante satisfechos el sector de Bullrich por sobre el de la Reta esa diferencia es la que tiene que ir a mostrar a Buenos Aires en caso de querer viajar un triunfo y esa diferencia ¿no? enseguida volvemos con vos muchísimas gracias bueno y ahora sí nos vamos directo al móvil en vivo con el Tano Rowles adelante Tanito bueno chicos estoy ante la vedette quizás de la tarde aquí en Las Heras no es una tarde cualquiera un domingo cualquiera Rulo Sarazar se mueve como quiere por plena calle San Martín cuando lo hubiéramos pensado aquí en pleno corazón de Las Heras detrás mío la vedette aquí este camión como ustedes ven que es el que va a transportar las urnas de toda esta zona de Las Heras hacia el correo central que está ubicado en pleno centro de la ciudad de Mendoza este es el camión aquí a mi derecha van a ver ustedes la sede del correo aquí en Las Heras estamos ante el camión que como bien dice Sergio Robles va a llevar las urnas ese es el vehículo que lleva una gran cantidad de votos además desde uno de los lugares más populosos de Mendoza podríamos decir que en ese camión van las decisiones y también los sueños de los lacerinos de los argentinos ¿no? sí, sí, sí porque en definitiva está ahí está cifrado a quien querés votar a quien querés gobernándote en los próximos cuatro años el deseo de cada uno de los que fue a las urnas hoy yo quiero que los próximos minutos los gobierne Marisol Venegas así que vamos al búnker de mi ley ¿le parece? chau tanito Marisol ahora sí entonces vamos al búnker de mi ley en Mendoza calle Sarmiento Marisol adelante ¿qué tal? estoy con Armando Magistretti presidente del partido demócrata para charlar respecto de lo que les hablaba en cuanto al robo de boletas ¿qué tal? ¿cómo le va? hola muy buenas tardes bien charlábamos en la previa esto de que han detectado el robo de tarjetas de boletas perdón ¿lo han comprobado? exactamente ha ocurrido durante toda la jornada mayoritariamente en departamentos de Gran Mendoza como Guaymallén Las Heras Godoy Cruz Maipú y en otros departamentos también en menor medida ustedes reponían entraba una cierta cantidad de electores al cuarto oscuro pero después no se condecía la cantidad de electores que ya habían emitido el voto entre el presidente acompañado con los fiscales de los distintos partidos políticos no hay coincidencia por ejemplo se entraba cada 15 votantes cuando nosotros habíamos dejado depositadas 30 boletas y resulta que no nos quedaba ninguna boleta si Juli para preguntarle Armando por favor mencionó departamentos hay alguno en el que pueda llegar a decir que es en el que más les faltaron boletas y segundo que tanto tenían previsto que esto pudiese pasar ¿cuál fue el departamento en el que más boletas faltaron y si tenían previsto que esto ocurriera? En realidad boletas no faltaron las boletas se las llevaron nosotros acudíamos inmediatamente al llamado de los distintos departamentos para hacer la reposición ¿cuál fue el departamento más complicado? Guaymallén y Las Heras y San Rafael ¿esperaban que esto sucediera? Lo que pasa que es como todo acto eleccionario siempre hay una serie de comentarios que pasan a parte del anecdotario electoral algunas cosas pero no 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 algo concreto y cierto lo que sí es cierto y concreto porque desde el 83 a la fecha en todas las elecciones ha habido este tipo de eventos pero en las elecciones ha superado con creces la media de todos estos años ¿se siente que nunca había pasado de esta manera? No nunca habíamos visto así y pese al robo comprobado y detectado ¿tienen buena expectativa? Nosotros estamos confiados y basamos las expectativas en el trabajo de campaña en la opinión que recogíamos de de los mendocinos nuestros candidatos han estado permanentemente en las calles de Mendoza y veíamos la simpatía veíamos que el mendocino estaba deseoso de expresar su apoyo a Javier Milei votarlo juntos con sus candidatos y bueno y estamos conformes hemos hecho un gran trabajo de campaña muy bien Marisol tanto de presentación de propuestas de nuestros candidatos como la parte logística con los medios que hemos tenido a nuestro alcance una campaña completamente austera completamente a pulmón como se dice así que estamos tranquilos y estamos expectantes expectantes perdón a bueno a a tener un un resultado electoral lo más cercano a a las expectativas que teníamos en base a lo que nos decían los mendocinos muy bien Marisol muchísimas gracias muchísimas gracias Armando Magistretti participábamos en la salida anterior muy bien Marisol en cualquier momento volvemos hasta luego vamos a donde la gente sigue votando a Ciudad de Buenos Aires exactamente al móvil de Juntos por el Cambio ahí está Marcela Navarro adelante Marce te escuchamos desde el búnker donde van a unificarse la red de Bullrich así es que tal como les va les vamos a mostrar desde otro lugar lo que es el búnker de Juntos por el Cambio para que vean es impresionante la cantidad de prensa que está convocando miren acá vemos periodistas camarógrafos y técnicos de toda la Argentina y de todo el interior y por supuesto estamos en el centro de la escena nacional para mostrar paso a paso lo que se está sucediendo tenemos un sector allá arriba que ya está dispuesto porque quienes están ocupados ubicados en esas cámaras están de frente exactamente al escenario que les mostrábamos anteriormente donde cuando vengan los candidatos y bueno sepan ya un resultado o quieran hablar a la prensa lo van a hacer enfrente del escenario esas cámaras que están allá arriba dan directamente al escenario en esta otra parte porque no alcanza debido a la gran convocatoria nacional está el resto de la prensa que ha venido del resto de la Argentina lo que les quiero contar es que por ahora hay muy poca información no ha llegado gente precandidatos funcionarios y demás para entrevistar por supuesto que no han llegado todavía todos se mantienen en reserva a ver cómo termina todo este tema que tiene que ver con los comercios y de los comicios y sobre todo cuando se tengan los primeros resultados así que por ahora la situación es así o sea que ese lugar ese mangrullo me permite decir mangrullo ese mangrullo de cámaras está apuntando al escenario donde podría llegar a estar por ejemplo Alfredo Cornejo si se cumple este dato que daba Gennady de que tendría un pie en el avión uno imagina ahí a Burrich a Barreta y a los nacionales claro, claro es así mira a ver si podemos pasar se los voy a mostrar exactamente mira subís esta escalera tenés todas las cámaras allá arriba y apuntan directamente lo que pasa es que hay mucha gente a ese escenario que nosotros demostramos en la salida anterior por lo tanto depende la perspectiva todo está permitido es una plataforma depende para quién es Bajito bueno, claro le decía que acá la situación es así cuando lleguen porque se habla de una conferencia de prensa que podría ser cerca de las 7 de la tarde aunque recién hablamos con gente de su entorno de prensa y la verdad que me dice en principio podría haber una conferencia de la RETA pero no está confirmada difícil hablamos con colega muy difícil va a ser sobre todo con todo lo que está pasando claro y sobre todo porque el cierre de los comicios en Ciudad Autónoma va a ser a las 19.30 entonces uno podría pensar digo, es una especulación no creo que hable antes de que cierren los comicios en la Ciudad Autónoma y estoy pensando que incluso la tarea de Marcela se va a demorar un poco más que la del resto probablemente porque ahora todo se atrasa y definir quién es el ganador en Ciudad Autónoma de Buenos Aires también va o mejor dicho va a influir mucho en quienes salgan a hablar no es lo mismo la RETA queriendo salir a dar la cara si gana Jorge Macri que si gana Martín Lustó ni hablar si gana alguien de los que no tenían su apoyo ni hablar no tienen su apoyo digamos todo está pateando para adelante las definiciones Marce no es así tal cual yo creo que se va a demorar mucho y la verdad que todos creemos que esto se va a demorar que va a ser bastante tarde el tema de los resultados hay que esperar así que hay que tener paciencia y sobre todo por eso que les decía no tenemos nada oficial puede haber una conferencia de prensa que no sería en el escenario si no sería en otro sector pero tampoco está confirmado y lo que sí han dicho y van a abrir las puertas para todos aquellos que quieran venir ya están abiertas por ejemplo de la militancia candidatos gente que ha trabajado en el partido pueden ingresar a ese sector donde está el escenario ¿hay militantes ahora? es aproximadamente para unas mil no hay nadie la verdad que no hay nadie por ahora no ha venido nadie pero sí está habilitado desde las 5 de la tarde para que ellos ingresen por otro sector y puedan estar en ese lugar y puedan esperar hasta ahora no hay nada porque es esto es como lo que está pasando que hay que esperar por lo menos para tener algunos resultados pero está habilitado principalmente ese lugar que es como para 1500 personas ustedes saben que al final se terminó unificando este lugar pero Bullrich más que todo quería que se hiciera en este lugar siempre se ha hecho en otro lugar el PRO históricamente lo ha hecho en otro lugar y se creía que iba a ser ahí pero sin embargo por ahí algunos dicen que es un poquito más lujoso y este sería un poquito más autero lo he consultado con varios taxistas y me han dicho más o menos igual la diferencia que más o menos igual este es un lugar muy lindo porque no solamente sí danos con esta explicación que ya nos diste de fondo un paneo más mostrarnos un poquito más de cómo es a ver a ver a ver qué podemos mostrar vení podemos seguir un poquito más permiso permiso a ver si podemos mostrar un poco más esas navarras una guerrera se va a meter en todos lados miren lo que es esta zona es la zona que es para aquellos que tengan computadora por supuesto en todos lados y ahí tenemos todo lo que es computadoras cargadores demás pero miren acá sigue porque uno cree que ahí termina toda la disposición técnica mirá podemos mostrar acá arriba acá sigue y si uno sigue caminando tenés como unos 15 metros más están todos los sectores ocupadísimos están tan ocupados que lo que han hecho los diferentes medios es hacer esto colocar un trípode donde pueden de la zona de este sector de este salón y bueno y a partir de eso ahí instalan cada uno de sus cámaras excelente lindo mirá hay un montaje el banquete y ese es el banquete el banquete no este es un banquete hay dispuestos mesas absolutamente con diferentes cosas saladas dulces no es mucho banquete es jugo es un montón no digo yo recién dije mangrullo y fue exagerado usted dice banquete y yo por ahora veo una opción de media luna no es verdad es verdad no es banquete no es tanto banquete hay mucho hay diferentes tipos de café diferentes tipos de jugo diferentes tipos de gaseosa y nunca se termina o sea desde que llegamos y es como que nunca se termina una reposición constante Marcela la reposición constante muchos mozos a ver si podemos ir para acá para que tengan una idea de lo grande que es este búnker acá tenemos mesas las mesas acá con todo lo que tiene que ver con cosas dulces o saladas están dispuestas muy cerquitas unas de otras cada 5 metros uno puede observar que hay este tipo de cosas deliciosas de las cuales puede probar y si se termina la bandeja se repone inmediatamente bien podemos subir acá dos segundos te muestro esto desde acá para que vos veas mirá despedimos dos segundos chicos podemos pasar dos segundos nos molestamos hola como estás mirá vamos a volver vivo para Mendoza solamente para mostrar desde acá mirá desde por ahí podemos pasar un segundo solamente para mostrar acá el escenario antes que nos saquen corriendo se ve el escenario desde ahí si claro no sé si lo cuántas sillas hay ahí tienen ese es el escenario principal para conferencia no hay sillas no hay sillas es otra cosa no hay nada no hay micrófonos todavía hay como unas pantallas no sé si las pueden ver como tres pantallas que dan para allá que me parece que es en la parte de sonido para que si alguien abre se escucha hay esa pantalla gigante que dice juntos por el cambio hay dos pantallas más en cada uno de las laterales del salón y ustedes verán que por ahora está vacío absolutamente vacío hay vallas si uno ve el escenario ve que hay toda una valla que lo recubre o sea que para que nadie pueda subirse al escenario o pasar y hay otra valla que está en la mitad justamente de este salón y que ahí empieza todo lo que es el corralito que tiene que ver con la prensa la prensa que ha venido que si quieren lo tomamos desde acá arriba y van a ver la cantidad hasta que nos bajen de ahí con algo Marcela que va a ser pronto por lo que podemos percibir es un crack tu camarógrafo mi camarógrafo no va a querer trabajar más conmigo si va a querer me va a decir le dije dos metritos nada más nos movemos y ya nos hemos movido como quince está bien Marcela está bien pero miren lo que es el búnker chicos es impresionante quien te podría decir que no Marcela quien te podría decir que no es impresionante excelente Marce estar en este lugar estar en este lugar esto les digo como profesional transmitiendo para Mendoza desde este lugar donde se cocina digamos lo más importante que tiene que ver con el manejo de lo que va a ser el futuro también de nuestro país digamos este búnker u otro los candidatos en sí la verdad que es más que importante y el trabajo que hay impresionante impresionante y estás haciendo una labor excelente como siempre Marce así que agradecidos a todos los que podemos verte y escucharte te retomamos en un ratito bajate un rato así no te retan y después nos volvemos a subir dale 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 me bajo gracias Marce bien nosotros seguimos aquí tu voto en el 7 hasta las 7 y media de la tarde se vota en Cava claro 19.30 ahí van a cerrar los comicios en la ciudad autónoma y a partir de ahí veremos como queda el padrón nacional y tuvimos el primer atisbo de lo que es ahí el búnker de Juntos por el Cambio segunda vez que va a competir por la presidencia bajo la denominación Juntos por el Cambio al principio fue Cambiemos esta es la segunda consecutiva de J por C J por C llega Rosana Villegas y también el espacio para poder seguir analizando lo que va dejando este domingo electoral bienvenida Rosana buenas tardes como estas como les va buenas tardes bueno efectivamente ya empezamos a tener algunos datos como para poder ir vislumbrando más o menos lo que podría llegar a ser algún resultado cercano aquí en la provincia de Mendoza antes les doy un dato que tiene correlato con lo que estaban contando recién con Marcela Navarro en el búnker de Juntos por el Cambio a nivel nacional porque ustedes querían contar las sillas intuyo que para calcular si por ejemplo iba a ir Alfredo Cornejo bueno pudimos chequear con el entorno muy cercano de Alfredo Cornejo y todo nos indica que no va a ir a Buenos Aires según lo que nos decían hace un rato no habría conseguido pasaje esa es la respuesta no habría conseguido pasaje y el pasaje que el único que encontraba llegaría muy tarde con lo cual no viajaría a Buenos Aires Alfredo Cornejo esa es la información de su círculo más que íntimo les diría con lo cual estaría descartado esa posibilidad por ahora por ahora Cornejo no viaja a Buenos Aires es lo que estás contando importante y alguien más de cambia que si podría hacerlo no porque si había una figura que probablemente podía estar era él claro bueno obviamente que se descarta que Luis Petri va a estar el único mentocino digamos porque claro integra una de las dos fórmulas pero por lo pronto por lo que sabemos Alfredo Cornejo no viajaría a esa foto de la unidad que pretende mostrar también puntos por el cambio a nivel nacional y te pregunto uno más porque vos sabemos que tenés una llegada importante ¿qué pasará con Julio Cobos? porque Julio Cobos tiene mucha cercanía con Gerardo Morales precandidato a vicepresidente de la RETA y mucha cercanía casi que ayudó a instalarlo allí con Luis Petri precandidato a vice de Patricia prometo poder chequeártelo para la próxima salida Julián porque no tenemos todavía ese dato lo pedimos pero todavía no está confirmado si Julio Cobos viaja o no lo que sí te puedo dar y son datos de reposición de boleta vamos a recordarle a la gente que al votar ahora con boleta sábana con esta lista sábana que se votaba anteriormente en nuestro país y que nosotros los mendocinos dejamos de usarlo por la boleta única se puede de alguna manera retomar aquel sistema de reposición de boleta que tienen los partidos de acuerdo a la cantidad de boletas que ellos van viendo que va bajando en la mesa de los cuartos oscuros por dato de reposición de boleta en Mendoza juntos por el cambio tendría en un corte que están haciendo aproximadamente después de las 16 entre las 16 y las 17 un 39% de los votos están diciendo que de ese 39 que tendría juntos por el cambio como frente se repartiría con un 27 3 para Patricia Bullrich y un 11 7 para Horacio Rodríguez Larreta insisto estos son datos de reposición pueden tener un margen de error si lo pueden tener cuánto y aproximadamente un 3% más menos se supone que es lo que se puede llegar a contabilizar quizá como una boleta rota o como una boleta que alguien se llevó es importante Rosy lo que estás diciendo es el primer número que tenemos en la tarde sería a raíz de la reposición de boletas 27 puntos para Bullrich 11 para Horacio Rodríguez Larreta exactamente 27 3 para Bullrich 11,7 para Rodríguez Larreta de un 39 de un 39 que claramente se conforma con este este índice de juntos por el cambio porque hago ese corte te va te iría marcando una cierta tendencia siempre todo entre comillas y con mucha cautela no sí 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 claro con mucha cautela Noelia porque además hay algunos datos que se están como decirlo superponiendo porque hay gente que nos dice que claramente la sorpresa sería Javier Milei aquí en la provincia de Mendoza nosotros todavía no tenemos datos de números para poder brindarles a ustedes pero el hecho que se está debatiendo es si Javier Milei es o no el candidato por sí más votado en la provincia de Mendoza eso es algo que seguramente vamos a revelar en breve porque todos los fiscales de los distintos partidos más allá de que el dato oficial por supuesto nos va a empezar a llegar después de las 21 los fiscales están cargando todos los datos que tienen de cada una de sus mesas a los sistemas que tienen los distintos partidos y ese dato es el que nos va a empezar a llegar en minutos más yo les diría después de las 19 30 quizá 20 podamos llegar a tener también algunos datos de los demás partidos que van cargando esta información como les digo que les aportan los fiscales así que en breve posiblemente podamos tener esa confirmación o no pero una de la tendencia quizá lo están reconociendo desde distintos partidos es que Javier Milei puede ser llegar a ser el candidato más votado en la provincia fuerte detalle para algunos esperables perdón no ibas a decir algo no 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 al menos digo estaría sería un dato primigenio que estaría marcando cierta tendencia al menos de cómo ha ido la decisión de los mendocinos en la jornada claro claro porque a ver todo el mundo o por lo menos dentro de Juntos por el Cambio estaban esperando un triunfo de Patricia Bullrich aquí en la provincia pero este dato que les digo sería sorpresa incluso para los propios socios de la libertad de avanza aquí en la provincia me refiero a la gente del partido demócrata ellos también eran cautelosos con esto por eso mismo que les contaban a ustedes más temprano porque han detectado un gran robo de boletas pero bueno vamos a esperar ese dato y cuando tengamos confirmado se los vamos a llevar gracias Rosana en un ratito estamos con vos nuevamente vamos nosotros a Buenos Aires nos vamos a Unión por la Patria en ese búnker estamos apostados y está apostado nuestro compañero Nacho Rodríguez para contarnos qué pasa allí donde aguarda los resultados la gente de Maza Nacho adelante te escuchamos Movimiento de último minuto en el búnker de Sergio Maza está por nos dicen acá de prensa que está por hablar estaría por hablar el ministro de turismo de la nación Matías Lámens en su bueno rol como parte de Unión por la Patria no sé si pueden ver la cantidad de periodistas que hay aquí en el corredito están todas las cámaras listas para un comunicado que se viene de un minuto a otro estamos cubriendo en vivo desde el búnker de Unión por la Patria chicos muy bien Nacho claro estamos expectantes porque es ni más ni menos que la apuesta del gobierno la que está aguardando sus votos hablaría Matías Lámens ¿hay alguna especie de grilla de nombres? voy a correr un poquito para dejarles para dejarles te iba a preguntar ahí está el escenario claro está bueno que lo podamos ver ¿hay alguna especie de grilla de nombres que podrían llegar a hablar a lo largo de la tarde o por ahora solo tenemos el del ministro de turismo? el único que tenemos hasta el momento quien oficiaría de un primer vocero sería Matías Lámens también un dirigente del peronismo de la capital federal que estaría pronto recordemos que fue presidente de San Lorenzo estaría a unos segundos de hablar de dirigir la palabra acá a los periodistas una gran cantidad es muy impresionante la cantidad de trabajadores de la prensa que están laburando acá en este búnker Nacho te voy a preguntar si estás algo apretado porque te veo tratando de acomodarte vos ahí y me parece que tiene que ver también con que hay mucha gente ahí entra Matías Lámens entra Matías Lámens exactamente Matías Lámens está tomando lugar hay posición vamos a ver qué es lo que tienen para decir están cerrando las elecciones en la capital federal en la ciudad de Buenos Aires y ahora bueno obviamente a ver veremos el primer balance que hacen desde Unión por la Patria Matías Lámens estamos a punto de escucharlo les dejo la imagen de él mientras tanto voy a ir relatando no sé si me toman bien ustedes excelente Nacho te escuchamos y te vemos perfectamente y lo estamos viendo ahora al Ministro Lámens que como bien dijiste es el primer vocero de la tarde para Unión por la Patria exactamente chicos acá una gran cantidad de periodistas y de cámaras saluda al Ministro Lámens muy bien lo escuchamos bueno primero dar un mensaje de agradecimiento muy especial para todos los locales para las autoridades de empresa pero muy especialmente también para las fuerzas de seguridad que han logrado en el proceso de desbarroces de normalidad no hay nada cerca es muy malo el sonido bueno nosotros ahí escuchamos que un poquito la voz de Lámens se va pero está hablando en este momento Matías Lámens el Ministro de Turismo y Deportes el primero que sale a hablar en lo que tiene que ver con este búnker de Unión por la Patria el búnker de Sergio Massa no el primero de todos los que salen a hablar y agradecemos porque queríamos escuchar voces oficiales de alguna manera exacto bueno en este búnker y en todos los búnkers ahí está el audio de agradecimiento muy especial para todos los fiscales para las autoridades de mesa pero muy especialmente también para las fuerzas de seguridad que han logrado que el proceso se desarrolle con normalidad en todo el país me parece que ese es un dato importante así que nuestro agradecimiento especial en primer lugar para las fuerzas de seguridad que han garantizado este proceso electoral a lo largo y al ancho de la Argentina la segunda reflexión tiene que ver con bueno con esperar con ser cautos porque todavía hay mucha gente votando como ustedes saben hay mucha gente en la ciudad de Buenos Aires que todavía no ha podido emitir su voto vamos a esperar ya habrá tiempo de de buscar responsables políticos de lo que pasó como ustedes saben la justicia ya se expresó ya habló del mal funcionamiento del sistema electoral de la ciudad y también de que no había habido de que no había antecedentes de este tipo de problemas así que ya habrá tiempo de buscar a los responsables políticos de que los porteños hayan tenido que votar de la manera que lo hicieron y de las fallas que hubo y después queremos transmitir bueno el estado de ánimo nuestro de mucha tranquilidad de mucha serenidad esperando los resultados hoy lo importante es escuchar lo que lo dice la gente y por supuesto a partir de mañana seguir trabajando ahí está la palabra final de Matías Lámez el ministro de turismo que claro le está pegando de alguna manera a Horacio Rodríguez Larreta porque dice mañana habrá que buscar responsables políticos de la demora que ha habido esto en relación justamente a la implementación de esta boleta única electrónica en la ciudad autónoma que es lo que ha determinado que finalmente la elección al menos en Cava se estire hasta las 19.30 porque hubo muchas demoras y complicaciones a lo largo de toda la jornada con lo cual el cierre del comisión en ese distrito va a ser a las 19.30 y retomamos el contacto con Nacho bueno lo escuchamos al ministro Lámez que decía mañana veremos a ver quién es el responsable de que sigan votando son las 7 de la tarde y queda media hora de escrutinio ahí en Cava ¿no? bueno me parece que inteligentemente Matías Lámez usó el primer contacto y la expectativa que generó en todos los periodistas para pegar derecho pegar al gobierno de Horacio Rodríguez Larreta por lo que ha tenido que ver bueno se sube quizá a una andanada de críticas que incluyó a la propia Patricia Bullrich ¿no? que dijo he votado 7 veces ¿no? y eso fue una frase que se coló durante toda la tarde en los portales de noticias es claramente una de las noticias del día y obviamente que la Unión por la Patria no perdió la oportunidad de facturarle eso como ustedes bien señalaban al jefe de gobierno es que claro fue uno de los temas de la jornada la gran demora que hubo el engorro que significó para muchos de los votantes y por otro lado que no fuera confiable al menos a la primera del sistema Bullrich agregó puse un nombre y me aparecía como que estaba votando otro candidato después pude votar al que quería pero como detalle y que lo diga una de las referentes políticas más importantes de esta elección es fuerte y había algunos referentes incluso nacionales hasta de la justicia María Servini por caso diciendo que bueno que esta situación va a tener que ser revisada que tal vez no se habían controlado bien las máquinas ¿no? Bueno es una cuestión que se deberá determinar pero claramente cómo funcionaron las máquinas ha representado un show aparte en lo que tiene que ver con esta jornada electoral en la ciudad de Buenos Aires estamos esperando obviamente que se vayan definiendo quiénes serán los que tomen en contacto obviamente acá todos los periodistas están buscando información y seguramente establecerán una estrategia para ir sacando información a cada rato para que bueno esa sed de noticias y de información que hay se vaya aplacando ¿no es cierto? en todos los colegas del país que se han dado cita en este lugar en este predio bueno es un complejo cultural como les describía en la primera entrada que está en el barrio de la Chacarita es un lindo lugar que tiene unos 6.000 metros cuadrados y lugar para 4.500 personas este complejo ¿sí chicos? muy bien vamos a retomar el contacto con vos en minutos y aguardando a ver si hay más interlocutores hasta acá el primero de la tarde ha sido Lámez en Unión por la Patria muchas gracias gracias a ustedes chicos hasta la próxima hasta luego y del búnker de Unión por la Patria venimos aquí a la provincia de Mendoza y a nuestro centro integral porque está Agustina Fiadino para seguir haciendo una lectura de lo que va dejando este domingo electoral hola Agus ¿cómo va? buenas tardes ¿cómo les va chicos? buenas noches buenas tardes bueno buenas tardes ya cayó el sol pero todavía es de tarde ¿cómo les va? ¿cómo va esta jornada electoral? muy bien excelente para largo con mucha expectativa con muchas ganas de saber qué va a pasar sí absolutamente les cuento la experiencia en particular de algunas escuelas de hecho fueron los comentarios que recibimos durante toda la mañana ustedes saben que también estuvimos trabajando para Radio Niúil y después por la tarde en algunas escuelas que estuvimos sondeando que de hecho es una problemática que todavía no saben o no me daban una respuesta a lo mejor Pablo Quirós el juez federal con competencia electoral oportunamente nos la puede responder ¿qué se hace cuando? vos tenés un elector que ingresa al cuarto oscuro sale del cuarto oscuro y dice no está la boleta del candidato que yo quiero votar o faltan boletas en general como para no preanunciar su deseo de voto muchos no tenían esa sutileza y salían y decían faltan boletas del candidato tal la respuesta en ese caso de la autoridad de mesa la verdad es que era confusa porque decía no tengo como reponer boletas no tengo las boletas del candidato que me estás pidiendo y la responsabilidad iba directo al fiscal y yo que hago los fiscales no reponen pero yo como elector que hago porque estaba muy bien lo que le planteaban los electores no solo en esta escuela sino en varias y entonces ¿qué hago? la respuesta de la autoridad de mesa es podés volver a la tarde cuando probablemente haya reposición de boletas no puedo volver a la tarde voy a estar trabajando tengo cualquier otra actividad y tampoco quiero meter el sobre en blanco porque es un voto en blanco y no es mi intención por supuesto yo no quiero votar en blanco sería gravísimo tener que votar en blanco cuando fuiste con un voto decidido por un frente en particular pero y entonces ¿qué se hace? que era la gran pregunta que nos hacíamos hace un ratito lo que vi de algunas autoridades de mesa que me dicen de todas maneras que no sería del todo correcto es apartaban el sobre lo dejaban fuera de la urna lo hacían firmar al elector como que había asistido porque tampoco le podés ponerle inasistencia si el elector fue a emitir su voto es tremendo porque lo que me dicen algunas autoridades es que tampoco es correcto dejar el sobre fuera de la urna porque en ese caso vos no podés después es difícil identificar a la persona si después vuelve ahora esto es un dato objetivo en favor de la boleta única que se implementó en Mendoza o en favor de cualquier otro sistema electoral que no sea plausible de que le ocurra esto en la boleta única es totalmente imposible que te pase una situación como la que hoy se está viviendo lamentablemente en nuestra provincia mirá ¿sabés cuál es la mirada partidaria política que nos daban muchos de los consultados? este es un problema de la libertad de avanza o del partido demócrata y si se quiere por la falta de estructura porque en cualquier otro contexto o con cualquier otro partido quien te salva esta duda es el fiscal o es la estructura del mismo partido que es la que se encarga justamente de llevar las boletas a todas las escuelas y de que esta reposición no tenga ningún tipo de problema ahora el elector no tiene la culpa de eso ¿no? es una buena pregunta para consultarle posteriormente al juez federal con competencia electoral Pablo Quirós para saber si las autoridades de mesa en ese caso actuaron bien como corresponde y cómo podés salvar rápidamente ese tema y para resolverlo hacia adelante Agustina tal cual claro fijémonos que detalle porque tu estructura como frente electoral o como partido determina la capacidad de que te voten cuando lo que debería determinar que te voten es tus propuestas lo que generes en la ciudadanía y sin embargo un elemento central es si tenés o no tenés fiscales o cuántos fiscales tenés bueno pero esta discusión viene de larga data sí bueno en un ratito vamos a venir porque sé que tienen otras cosas pero en un ratito vamos a estar contando cuáles son las expectativas del peronismo hasta ahora pero son moderadas las expectativas eso les puedo adelantar bien spoiler Agustina Fidino gracias en un ratito estamos con vos casi 10 minutos pasaron de la hora 19 nosotros nos vamos al búnker de Miley a nivel nacional hay información en vivo y es urgente ahí aterrizamos Ramiro Marra está hablando a ver está hablando Ramiro Marra que es el candidato a jefe de gobierno de Miley y está diciendo que fue vergonzante lo que ocurrió con la votación por el voto electrónico en Capital la ciudad de Buenos Aires ¿qué pasó con las boletas más raras a nivel país de la libertad avanza? seguramente están adentro de los sobres ahora ¿pero qué pasó? ¿el robo de boletas? siempre vemos las mañas y los malos hábitos de los políticos tradicionales pero eso no puede parar lo que nosotros estamos llevando adelante que es que la libertad avanza ¿y de qué valoración hace en la elección? ¿hubo una inducción con estos problemas? ¿tuvo con el voto electrónico? la inducción la inducción fue hace meses cuando cambiaron las reglas de juego esperemos que junto por el cambio ya que la justicia está tomando también lugar en esta situación de las aclaraciones pertinentes ¿Ramiro ¿tienen alguna expectativa sin decir números? ¿alguna expectativa? la expectativa por supuesto que es positiva pero preferimos no hablar de números por respeto a todos los fiscales que nos están acompañando para nosotros es muy importante lo que pasó con los fiscales nosotros no tenemos estructuras políticas desde hace 20 años desde hace 100 años lo nuestro es gente que vino por sí sola le dijo yo quiero fiscalizar porque quiero una Argentina distinta ¿cómo están los ánimos de mi ley ahora? ¿está siguiendo más allá de que se quejó de estos problemas que hubo? ¿cómo está ahora con respecto a que hayan rompido los fiscales? estamos muy contentos y muy entusiasmados con que estemos en un hecho electoral que estén todos ustedes acá presentes y que se esté hablando de la ciudad de la libertad de vuelta en la Argentina no son las horas o provincias donde más fuertes se sintieron no te puedo dar esas definiciones por una cuestión de respeto a lo que se está dando ahora que es el escrutinio que es uno de los momentos más importantes de la elección ¿las que casó por la votación electrónica entonces acá en Capital? por supuesto la nuestra y la de todos creo que hasta una candidata a presidente tuvo un problema cuando fue a votar nosotros como somos de otro espacio político lo vamos a decir quisieron hacer trampa y le salió mal porque salimos damnificados todos los porteños esperemos que den las aclaraciones pertinentes de por qué se votó con dos sistemas diferentes y ustedes estuvieron durante todo el día en los lugares de votación y vieron el tiempo que se tuvo que esperar gracias muchas gracias bien la palabra de Marra entonces candidato a jefe de gobierno porteño Marcelo acaba de quejarse ustedes lo siguieron por cómo fue la votación con este sistema electrónico ¿sí? ¿cómo están? muy bien bueno fuertes declaraciones de Marra recordemos precandidato a jefe de gobierno porteño él dice tendrán que aclarar por qué se votó con dos sistemas diferentes muy vehemente estaba se votó con dos sistemas diferentes porque lo puede hacer cualquier jurisdicción es una definición y una potestad que tiene ahora fue contundente como bien decía Noe cuando dijo quisieron hacer trampa y le salió mal claro ustedes tengan en cuenta que en general la organización de Horacio Rodríguez Larreta es muy buena uno le puede cuestionar cualquier cosa desde lo político pero por ejemplo cuando se entregaron las vacunas contra el COVID fue muy eficiente cuando se organizan los turnos en los hospitales en los registros que se llama GPD centro de participación y gestión cuando uno va a sacar el carnet la licencia de conducir todo está muy bien organizado pero hoy falló todo junto siempre Horacio Rodríguez Larreta se jacta de que es un agresado de Harvard un especialista en administración que es un tipo muy ordenado y realmente muchos dicen donde está Larreta es la NASA está todo organizado le hacen críticas políticas pero no administrativas bueno hoy la crítica es administrativa porque la votación realmente fue un caos es decir falló en algo donde nunca fallaba por lo menos en los últimos 8 años bien bueno es verdad es administrativa pero también política porque Marra dice quiso ser trampa Larreta es una acusación te digo concreta claro porque ustedes imaginen que al desacoplar a Jorge Macri de las boletas de Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta benefició a Martín Lustó si ustedes van por las calles de Buenos Aires van a encontrar que muchas veces están los carteles de Larreta y al lado los carteles de Lustó participaron juntos en la campaña mucho entonces dicen bueno hay una clara intencionalidad de favorecer a Martín te interrumpimos perdónanos te interrumpimos un segundo porque habla el juez federal con competencia electoral acá en Mendoza pero queremos volver a escucharte en un minuto ya venimos está hablando Pablo Quirós ahora sí lo escuchamos acá cabe una explicación breve a diferencia de lo que ocurre con la boleta única donde la autoridad de mesa la entrega al elector en el sistema nacional con la lista sábana cada una de las boletas surgen a partir de la impresión que tienen que hacer los aportidos por aportes que se le hace en ese sentido cada uno de los partidos tiene el deber de imprimirlas y de remitirlas al correo boletas de contingencia y las cantidades necesarias para ser repartidas en cada una de las escuelas esto se cumplió con todas las agrupaciones políticas por igual y sí hemos recibido comunicaciones telefónicas de una de las agrupaciones de la libertad avanza donde se hacía referencia a los faltantes de boletas estos faltantes de boletas fueron cubiertos de manera inmediata y nos estuvimos comunicando desde la Secretaría Electoral con el apoderado de esa agrupación política e incluso hemos recibido el agradecimiento porque en cada una de las escuelas que a través de los delegados nuestros nos avisaban de este faltante nosotros inmediatamente llevábamos las boletas y dábamos aviso en ese sentido ¿También denuncias de robos o roturas de boletas? Bueno, acá también hay que aclarar otra cosa estuve en comunicación hasta hace unos 10 minutos con la fiscal electoral y ella me manifestó que solo han recibido tres denuncias por mail solo de faltantes de boletas no de robo de boletas ¿Sería eso? Y también se llama una escuela en la acera que la policía mandaba votar en blanco cuando no estaban las boletas ¿Tiene información de eso? ¿Qué hace la justicia electoral en este caso? Bueno, muy bien en relación a esa situación fue una situación muy puntual que se ve en una de las escuelas la escuela 1420 de Panquegua yo también tomé conocimiento gracias a la comunicación del comandante del distrito Mendoza que aquí me acompaña el coronel mayor Ricardo II y ellos rápidamente labraron un comunicado hicieron un comunicado oficial haciendo saber esta situación que ha sido desafortunada porque justamente no es de la competencia con un video hace referencia al video que hablaba de suspenderlas exactamente que no hace a la competencia por supuesto del personal militar que allí se encontraba apostado razón por la cual se tomaron las medidas correspondientes internas desde el comando y también a los 20 minutos porque por supuesto que nosotros estábamos en comunicación con el delegado de esa escuela se normalizó la situación de las boletas como en otras escuelas donde se daba este faltante en general lograron normalizar este faltante de este partido en particular sí a los 20 minutos estaba ya normalizada en esa escuela en realidad es competencia del comando nacional que bueno para las medidas que estén dentro de su competencia cuál es el porcentaje hasta el momento o sea no hasta el momento el definitivo ya de votación en padrón sí el último número que nos que nos han informado el de 73% sería 73% era un 70,1 que nosotros informamos a las 18 horas pero ya estarían un 73% ya están a las 18,45 cerraron todas las mesas este y ahora están en la en la gran tarea compleja de hacer las actas de escrutinio y contar 73% fue la única fuerza que hizo denuncia la libertad de avanza o hubo alguna otra denuncia son denuncias que no hizo el apoderado de libertad de avanza ni un integrante de la fuerza sino que son denuncias de personas particulares que hicieron en la fiscalía también hay que aclarar que las denuncias pueden hacerse a través del portal de la Cámara Nacional Electoral y es probable que allí se pueden haber hecho ahí no lo sabemos la Cámara Nacional Electoral en el caso de su admisión formal no las envía la Secretaría pero eso no es en lo inmediato ¿A qué hora esperan tener los resultados? Bueno ese es otro tema que nosotros no manejamos yo estuve tengo la misma información que ustedes deben tener a través de la Secretaría General de la Presidencia porque es la Dirección Nacional Electoral la que se encarga de hacer saber los datos informar y lo mismo por lo que ustedes saben la situación en Cava este estiramiento que hubo en materia de horarios de la finalización del comicio no tenemos por ahora un horario en donde nos vuelvan a informar los primeros resultados donde tengamos los primeros resultados ¿Cómo se mantuvo los datos? Dice ¿Cómo salieron los datos de los datos biométricos en las tres escuelas donde trabajaron? Bueno fue la verdad que yo diría exitosa porque bueno se dio una cuestión particular que la gente de mayor edad quiso poner su huella se vio muy interesada yo fui personalmente a visitar una de las escuelas que fue la Nuestra Señora Misericordia y la verdad que se mostraba muy la gente muy contenta con este con el uso de este dispositivo algunos jóvenes no lo hacían quizás pensando en esto que tuvimos la semana pasada que fue de público conocimiento pero bueno anduvo muy bien una última duda que me quedó usted hablaba más temprano del tema de la libertad avanzada que se habían comunicado con usted entendí eso o no 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 se comunicaron nosotros nos comunicamos con los apoderados siempre por los faltantes de boleta como a nosotros nos comunican los delegados la falta de boleta nosotros inmediatamente nos comunicamos con los apoderados para hacerles saber que a través de sus fiscales las acerquen a las escuelas eso es lo que hemos estado haciendo en varias escuelas pero la mayoría era de la libertad avanza bueno ahí está el juez subrogante dando detalles chicos no sé si les ha quedado alguna duda entendemos que ha sido bastante claro en sus conceptos las irregularidades efectivamente existieron o las demoras en algunos colegios pero por lo que nos manifiesta han logrado poner todo bajo control nos da un detalle muy irregular Tano el juez porque decía que en una escuela de Panqueo a las Heras 1420 si no escuché mal la policía vos se lo preguntaste de hecho la policía dijo bueno si no hay boletas de lo que quieren voten en blanco él corroboró esa situación entonces eso pasó según el juez bueno claro en realidad la referencia que él hace es que es un video que está circulando que es de un integrante de las fuerzas armadas en realidad que lo que dice es en la puerta de un colegio que ante la falta de boletas que se habían comunicado justamente con el comando electoral y había dicho que no había más boletas que por lo tanto estaba analizando suspender los comicios esto ante la gente que estaba esperando bueno rápidamente salieron a responderle primero porque no era obviamente su competencia tener que hacer ese tipo de declaraciones en la puerta de un colegio y después porque como nos dice aquí el juez subrogante lograron rápidamente remendar esos inconvenientes que efectivamente existieron pero en ningún momento analizaron la posibilidad de suspender los comicios pero una situación absolutamente equivocada que la fuerza de seguridad diga voten en blanco si no está la boleta que quieren si no me consta eso Juli del voto en blanco es posible que haya pasado si el otro video en donde dicen que no hay más boletas es que estaban analizando suspender eso si es un video que se ha hecho viral se ve por todos lados de hecho ya hay una respuesta justamente del comando del jefe digamos del comando en donde deja en claro que no tenía por qué haber hecho esas declaraciones este integrante de las fuerzas armadas gracias Tano vamos a volver con vos en un minuto muy amable como no hasta luego nos vamos al partido demócrata porque allí está el búnker de Milley en Mendoza Marisol Benítez en la libertad de avanza en calle Sarmiento Mari te escuchamos chicos estoy con Mercedes Llano y también con Facundo Correa Llano primera y segundo en la lista de Javier Milley como precandidatos a diputados nacionales y bueno consultarles porque ya los títulos hablan de Milley como la sorpresa en Mendoza seguramente no tenemos datos extraoficiales pero por los casos puntuales de planillas que vamos recibiendo se estaría dando un batacazo en Mendoza podríamos estar superando el 40% de los votos manejaban números de algunas mesas certificadas si tenemos unas mesas en Cacán Guaymallén que ha estado en el 58% en otras mesas en Godoy Cruz depende si está más céntrico o más alejado ahí está en un 35% y si se aleja un 45% y bueno también en Tunután nos han pasado mesas que está rondando el 50% que busca una buena performance también exactamente es los números que estamos manejando actualmente ¿cuál cree que es el mensaje de la ciudadanía al oficialismo local al nacional? le ha dicho la ciudadanía basta de populismo en el orden nacional basta de kirchnerismo basta de populismo cornejista estamos hartos con los resultados que hemos obtenido sobre la base de estos gobiernos estamos hartos que avancen sobre el poder judicial sobre todos los órganos de contralor que se enriquezca la clase política y que dé la espalda a las necesidades de la ciudadanía estamos hartos que los únicos resultados que obtengamos sobre la base de este sistema sea más pobreza más pobreza más estancamiento económico están apostando por un cambio revolucionario este es un resultado histórico para la provincia de Mendoza y un punto de inflexión para nuestro sistema político es el agotamiento de un régimen político populista ¿creen que esto es absolutamente sostenible de cara a las generales? Sí, por supuesto los resultados así lo demuestran y vemos que todavía bueno tenemos un tiempo para seguir organizando ordenándonos y bueno creemos que el resultado va a ser mejor aún en octubre entiendo que se han labrado actas y se han hecho las denuncias correspondientes por los robos que denunciaron y demás por robos y roturas de boletas se han producido muchos faltantes en distintos puntos de la provincia y han sido más pronunciados en algunos departamentos lo contábamos pero yo escuchaba que con sus abogados han tratado ya el tema con denuncia y todo sí se han labrado actas en las escuelas se han labrado actas en las escuelas hasta ahí ha llegado sí nosotros entendemos que mayormente este fenómeno está asociado a que la gente ha ido a votar a Javier Milei pero en alguna proporción puede estar vinculado a alguna operación orquestada para robar boletas sí Julián bueno iba a preguntar otra cosa pero en realidad nos sorprende por un lado el presidente del PD dice nos robaron las boletas y acá Mercedes Llano que es del PD está diciendo podría estar vinculada a algún tipo de operativo en nuestra contra no están seguros entonces de que les hayan robado sí habla ya de una cuestión orquestada lo cual es fuerte ¿no? algunos indicios podrían de algunas prácticas podrían indicarnos eso pero como decía anteriormente entendemos que el faltante se debe al grandísimo respaldo popular que ha recibido Javier Milei Juli ibas a preguntar otra cosa sí concretamente eso en realidad va muy atado si creen que hubo robos y no deberían denunciarlo porque recién el juez subrogante con competencia electoral dice denuncias de la fuerza no tenemos de apoderados legales del espacio no tenemos ¿no deberían denunciarlo? yo recién le consultaba si ya habían hecho las denuncias correspondientes porque el juez subrogante con competencia electoral justamente dice no hemos recibido denuncias de las fuerzas ¿van a denunciar? se han labrado actas ya evaluarán los apoderados del partido cómo seguir avanzando bien bueno hasta acá el análisis de los datos que vienen recibiendo datos provisorios nosotros también manejamos un boca de urna con un porcentaje importante que coloca a Miley por sobre el segundo con más de 10 puntos pero bueno no nos vamos a anticipar más simplemente escuchar la palabra de quienes lideran la lista que están acá que dicen que sí que efectivamente Miley estaría dando un batacazo en la provincia de Mendoza que manejan ya números de mesas certificadas pero bueno es muy incipiente el conteo todavía así que vamos a guardar seguro seguro y el resultado va a ser muy auspicioso para Mendoza y para Argentina que esta vez apostó por la libertad y en la provincia que ha sido cuna de la libertad bueno contenta la vemos a Mercedes muy contenta la tuvimos acá el miércoles en los estudios y dijo sale primerazo Miley preguntarle a Mercedes si se puede si esos números se reflejan a nivel nacional o si ha sido más bajo lo de Miley a nivel nacional que es lo que se espera que no sea tan fuerte como en Mendoza mira recién charlábamos acá que aparentemente la gran sorpresa de Miley sería principalmente en Mendoza pero le vamos a preguntar eso a cualquiera de los dos que tenga el dato la situación esta se da solo en Mendoza advierten que en otras provincias también Miley aparece como sorpresa ¿cuál es la situación? En Córdoba vemos que también ha logrado un gran resultado nos han estado pasando resultados y también pareciera que estaría superando a las dos a los otros dos espacios políticos ¿Córdoba nada más? Por ahora Córdoba es lo único que manejamos Recién usted decía en Mendoza va a ser la mejor performance y con los resultados que ya venimos viendo por los cierres de mesa y comparando bueno en este caso de Córdoba vemos que el resultado es por demás importante bien bueno Mercedes Facundo muchísimas gracias seguimos acá en contacto a medida que vayan surgiendo los datos y bueno así vamos palpitando el inicio de este de este conteo de estas primarias muy bien muy bien Marisol excelente trabajo seguiremos atentos allí puede llegar a estar la estrella de la jornada en calle Sarmiento así que vamos a mirar a ver qué ocurre gracias Marisol me quedo con un dato Julián dale solo de lo que están esbozando estos candidatos no hablaban de la provincia de Mendoza y mencionaron también a la provincia de Córdoba y son dos provincias que a lo largo de los últimos años han mostrado una tendencia muy contundente de Juntos por el Cambio así que será un dato a leer si esto después se termina cristalizando hay que esperar de todas maneras y dos provincias en las que el kirchnerismo ha tenido sus pisos más bajos exactamente Fijate que Paserini que fue el candidato kirchnerista en la elección cordobesa terminó quinto el peronismo allí es muy fuerte pero de la mano del ala tradicional y de Juan Eschiaretti ahora del gobernador electo Martín Yargiora tenemos un gran despliegue quiere ver nuestro mosaico por supuesto vamos directo a la pantalla lo vemos ahí mira que lindo es para verlos Pablo Girardi Marisol Venegas y Sergio Suárez en la parte alta de nuestra pantalla bueno la parte superior de tu pantalla te muestra los bunkers de los frentes mayoritarios en la provincia de Mendoza y en la parte de abajo tenemos a Marcela Navarro en Juntos por el Cambio en La Libertad exacto todos en Cava a Marcelo López Macía en el búnker de La Libertad Avanza y a Nacho Rodríguez en Unión por la Paz esto es por demand como se dice ahora pidan lo que quieran que con eso arrancamos el próximo bloque es una pausa muy breve son las 19.30 a esta hora están cerrando los comicios en la ciudad autónoma de Buenos Aires 19 grados seis décimas la temperatura en la ciudad de Mendoza y alrededores la temperatura política va subiendo a medida que van pasando las horas quiere escuchar datos porque tenemos algunos números ya que nos han estado dando nuestros compañeros es el resultado de este enorme despliegue en La Libertad Avanza Mendoza están hablando hasta del 58% en algunas mesas y nosotros queremos saber qué pasa en Buenos Aires con Unión por la Patria ya está hablando Daniel Scioli a ver y de acuerdo a mi experiencia tenemos la enorme responsabilidad y misión de interpretar ese mensaje de escuchar con mucha atención fortalecer no solamente una unidad que ha sido consolidada dentro de Unión de la Patria sino también ampliarla para el gran desafío que se viene que es construir nuevas mayorías precisamente para defender el interés nacional nuestra soberanía la agenda de la producción y el trabajo que nuestro candidato a presidente Sergio Massa ha puesto como un objetivo central convocando a los argentinos a votar en defensa propia nuestra fórmula Sergio con Agustín Rossi tiene no solamente la característica de la experiencia y el valor sino fundamentalmente de interpretar las nuevas demandas y organizarnos dentro de nuestro espacio político que bajo el nombre inspirador Unión por la Patria tiene esa enorme responsabilidad de cara no solamente al contexto nacional sino internacional de defender nuestro país este año hemos dicho orgullosamente y escuché mucho luego de la jornada esta frase haciendo referencia a los 40 años democracia dijimos democracia para siempre y aspiro que tengamos un desarrollo para siempre y Sergio Massa con con su experiencia tiene esas características no está para comentar los problemas sino hacerse cargo con un temple con una madurez con un conocimiento profundo también de las nuevas realidades internacionales y con un enorme compromiso por el país por lo tanto es un momento ahora entendiendo la ansiedad de respetar cuando comiencen a llegar ya los resultados oficiales y podamos hacer luego un análisis más profundo hay muchas alternativas en las cuales la gente pudo elegir hay un recuento que hay que llevarlo adelante en todo el país por lo tanto tenemos que tener esa esa paciencia esa tranquilidad esa serenidad y esa fe y confianza que hay nuestra fuerza política para una vez con toda esta información tan importante que nos da la sociedad con su mensaje hoy en las urnas tengamos esa capacidad ahí la palabra de Daniel Scioli quien fue candidato a la presidencia en el año 2015 vamos a volver con Nacho Rodríguez que está justamente allí es nuestro corresponsal en esta tarde en el búnker de unión por la patria y como está el clima ahí Nacho que estás viviendo vos a esta hora bueno chicos escuchaban recién a Daniel Scioli que bueno hay mucho estamos en vivo directo hay mucho nerviosismo de los camarógrafos porque bueno hay mucho intruso que se cruza por el medio de la sala en donde están los periodistas y obviamente eso eso molesta porque hay una cantidad muy impresionante de cámaras bueno se los adelanté chicos iban a ir sacando de a poquito referentes del oficialismo a tomar contacto con la prensa a tirar algo para entretenernos la verdad que ninguno ha dicho nada bueno obviamente Matías Lámez cargó contra el sistema electoral de Horacio Rodríguez Larrete en la ciudad de Buenos Aires y Horacio y básicamente lo que ha dicho yo diría si se tiene que hacer alguna lectura rápida de lo que dijo Scioli y bueno habló de ampliar las bases políticas de aliarse con otros sectores eso fue lo que yo saqué limpio como diciendo bueno se viene una época en la que sí o sí todos los que han logrado 22 23 o 25 o 30 tienen que salir a construir consenso porque con eso claramente no alcanza me parece que como mensaje político tiene mucho que ver con esto nos van a ir sacando frasecitas para que los periodistas vayamos construyendo esta noche que seguramente va a ser larga chicos ahora la gran pregunta es hacia dónde tejen esos puentes hoy Unión por la Patria porque en gran medida ya es el peronismo unido lo que fue el frente de todos y después no se avisora a dónde podría ir a buscar tejer esos lazos claro el problema es que hoy toman protagonismo los denominados los segundos que podría ser no sé Horacio Rodríguez Larreta o Javier Milley por ejemplo y decir bueno en el caso de que finalmente pase Patricia Bullrich y quede Sergio Massa en octubre va a poder mantener de agosto octubre un Milley su candidatura muy en alto si ya la gente ve que no le alcanza o realmente Milley fue la sorpresa del día y vamos a hablar de otra cosa en los diarios de mañana porque hoy seguramente la tinta de los diarios no estará hasta muy entrada a la madrugada porque la verdad que avisora y hoy a esta hora resultados es como muy rápido acá todo el mundo tiene la sensación de que esto va a ir muy para largo y toman protagonismo decía los segundos porque muchos especulan y quizá ahí estuvo también la inteligencia de este junto por el cambio de hacer un búnker unificado ¿no es cierto? levantarle la mano uno al otro esa misma noche cosa de que no empiecen las fugas cosa de que no empiecen aquellos que bueno de repente claro y que de repente le puede parecer muy extrema la alternativa Gullrich entonces ir con más pero obviamente allí cuentan quizá junto por el cambio los votos de Milley que podrían dar una mano eventualmente en octubre o en un balotage pero bueno también Milley va a buscar mantener ese piso o techo de votos cosa de meter legisladores de tener hombres en el congreso mujeres en el congreso que le ayuden a consolidar una fuerza que es muy incipiente ¿no? claro y medidas si es que lograra ser presidente buena lectura Nacho de lo que ha sido esta segunda aparición ahí en Unión por la Patria volvemos en un ratito con vos acá seguimos a ver cuál es el plato que sigue parece que viene como esos menús de varios platos van sacando de a uno hasta que lleguemos al final de esta noche por pasos exactamente paso a paso Nachito que estas primarias nos van a tener un largo rato acá que soy de Racing ¿cómo Nacho? perdón no te tomamos lo último sí, sí, sí paso a paso que soy de Racing ah acabo de Racing encima o sea que es una frase que paso a paso como decía Mostaza que soy de Racing te viene exactamente de Mostaza bueno me viene bien abrazo grande estamos en un ratito de vuelta con vos un abrazo por ahí chicos gracias ahí está el académico Nacho Rodríguez directamente desde el búnker de Unión por la Patria casi un juego de palabras ¿no? paso a paso en las pasos la verdad que venimos con un panorama que dice que vamos a estar un largo rato por acá yo quisiera ver algo bonito director puede ser 19 con 39 minutos nos encantaría ver por ejemplo como están las cuevas a esta hora bueno lo pide lo tiene por menú por catálogo mira que lindo es las cuevas en este momento antes de la pausa compartir con ustedes este paisaje que lindo un abrazo enorme a los amigos de las cuevas que nos recibieron también cuando Julián y todo el equipo del 7 estuvo ahí mostrando un poquito todo lo que tenía que ver con los caminos de cordillera las localidades de frontera la ardua tarea que implica hacer patria allí y para nosotros también tener una cámara exclusiva en ese lugar es llevarles a ustedes un poquito de esa magia ¿no? de esa verdadera postal que es el pueblo de las cuevas que es el pueblo de las cuevas y que es esta impresionante justamente imagen 18 grados la temperatura por supuesto acá en el Gran Mendoza 20 minutos para las 20 en todo el país tu voto 20-23 aquí en el 7 se define en las PASO y nosotros te lo vamos a seguir contando te dejamos pero te dejamos un ratito nada más te vas a poner la cafetera nosotros ya venimos o los mates ¿no? ¿por qué no? cada vez la situación cada vez peor del corazón yo camino todo y veo cada vez que quiero y te espero caminando caminando que misajes de quizá yo pueda cambiar esperando 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 de costumbres argentinas de decir no caminando caminando que mi casa que quizá uso quella caminando esperando esperando de costumbres argentinas de vestir ¡Gracias! ¡Gracias! Respetá sus tiempos. Ponete en su lugar. Mejoremos la atención en los comercios. Capacitate de manera virtual en www.desarrollosocial.mendoza.gov.ar y sé parte de la red de comercios amigables con las personas mayores. Gobierno de Mendoza. La información de todo lo que pasa en el mundo en un solo lugar. Noticias Reales, 365 días del año. Noticias Reales, 365 días del año. www.ciudadanodiario.com.ar Cuando hay una muela que te duele, cuando me hace craca al rebotar, cuando esos días te destruyen, o la fiebre no quiere aflojar. ¡Ay, Tafirol, que es fuerte contra todo! ¡Ay, Tafirol, que es fuerte para calmar el dolor! Tafirol Forte, el analgésico número uno. Ahora en frasco, más alivio. Más práctico, menor precio. Nuevo Tafirol Forte. Tafirol Forte, el analgésico número uno. 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 En CetroGar tenemos el regalo ideal para los más chiquitos y también para los pequeños granulones. Llevaste a Notu Exo Intel Smart con crédito a CetroGar hasta 21 cuotas super bajas. Es super fácil. CetroGar, acompaña tu vida. ¿Necesitas pagar o consultar tu factura de luz? ¿Necesitas cambiar la titularidad de un suministro o hacer un reclamo por falta de servicio? ¿Quieres avisar que pagaste la luz? Chatea con María Luz, nuestra asistente virtual. Busca el chat de Demsa Virtual e informate cómo hacerlo. Podés comunicarte a través de nuestra web o a nuestro WhatsApp 261-343-5647. Los productos de Carolis tienen una calidad inalterable desde 1980. Por eso, sus fiambres embutidos cortes de cerdo son siempre elegidos. De Carolis, www.decarolis.com.ar Comenzaron las clases y está todo listo. Las ganas de aprender y ganas de enseñar. Yo también estoy lista. Estoy listo para ser nuevos amigos y amigas. Estoy lista para ponerme en el lugar de los demás. Estoy listo para decir no a los apodos ofensivos. Y a decir que no cuando algo no me gusta. Estamos listos y listas para decir... Bullying. En mi aula... No tengo lugar. Argentina contra el bullying. Vení a tener una semana impresionante. Vení a ver. Y ahorra, ahorra, ahorra. Esta semana, dale con todo. Impresionante. Le dimos un knockout a los precios. Acá en Las Heras, trabajamos pensando en vos. Conocé la diversidad de programas, actividades y servicios que ofrecemos desde el municipio a través de nuestras redes sociales o ingresando a www.lasheras.gov.ar. Las Heras. Mi vida. En Optica Daniel Suárez, tenemos las mejores marcas en lentes. Optica Daniel Suárez. Buenos Aires 98, Ciudad. ¿Qué es lo que más te preocupa de tu pelo? Tenerlo así de finito. Que se me vea poco pelo. Tío Nacho Anticaída Engrosador. La fórmula con jalea real Gliortiga que previene la caída y aumenta el grosor de tu pelo como si tuvieras hasta 33.000 pelos más. Tío Nacho Anticaída Engrosador. Para un pelo realmente saludable. Daylight Distribuciones. Electricidad e iluminación. Representante de marcas líderes. Taxa, Geluz, Genrod, Web, MH, San Justo, Rubén Cabrera, Sassin, Logic. Daylight Distribuciones. Te entregamos la mercadería y no pagas flete. Llámanos al 0263-444-4314. WhatsApp 2634-406-086. O visitanos en San Isidro 1037 Rivadavia. Tal vez jamás le prestaste atención a tu detergente. Pero la nueva fórmula de SIF va a reformular lo que pensabas sobre ellos. Porque vas a conocer una fórmula única. Con tecnología Bioactive. Que te harán desengrasar en una sola pasada. Rindiendo hasta un 30% más. Wow. Cambiate a SIF Bioactive. Comenzaron las clases y está todo listo. Las ganas de aprender y ganas de enseñar. Yo también estoy lista. Estoy listo para ser nuevos amigos y amigas. Estoy lista para ponerme en el lugar de los demás. Estoy listo para decir no a los apodos ofensivos. Y a decir que no cuando algo no me gusta. Estamos listos y listas para decir... Bullying. ¿En mi aula? No tengo lugar. Argentina contra el bullying. En Cetrogar aprovecha el especial Planes Indoor. Y pasa el frío adentro de casa con los mejores productos. Llévate todo hasta en 18 cuotas super bajas. Es fácil. Cetrogar. Acompaña tu vida. Uniflex. El mejor colchón. El grano 291 Godoy Cruz. Necochía y Chile, Ciudad. Avenida San Martín, 2959, Ciudad. Llegó a Dermicina Facial. La unificadora renueva la apariencia de la piel con extra luminosidad para pieles con manchas. Y una fragancia que es lo más. No testeada en animales. Envases reciclados. Sin parabenos y apto a veganos. Como me gusta a mí. Haceme caso y probalas. El precio es para que no te las pierdas. Nueva línea de cuidado facial a Dermicina. Comenzaron las clases y está todo listo. Las ganas de aprender y ganas de enseñar. Yo también estoy lista. Estoy listo para ser nuevos amigos y amigas. Estoy lista para ponerme en el lugar de los demás. Estoy listo para decir no a los apodos ofensivos. Y a decir que no cuando algo no me gusta. Estamos listos y listas para decir... Bullying. En mi aula no tengo lugar. Argentina contra el bullying. Brava presenta a... El ícono de la música urbana española llega por primera vez a Mendoza. Y presenta su nuevo álbum. Afrolova. En el Arena Maipú. Consigui ya tus tickets ingresando a tuentrada.com o al Maxi Mall y recepción del Arena Maipú. Rails V. Gira mundial Afrolova. 26 de septiembre en Arena Maipú. No te quedes afuera de un show épico colmado de hits y potencia. Produce Music Mix y Gaps Entretenimiento. Estás en el 7. Poco a poco nos estamos acercando. 11 minutos faltan para que sean las 20 en toda la República Argentina. Ya se cumplirán casi dos horas del cierre de los comicios en Mendoza. Pero tan solo 20 minutos del cierre de los comicios en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Exactamente, que se extendieron hasta las 19.30. No es un bloque más el que está arrancando porque ya tenemos números y te los vamos a empezar a compartir. Se habla de una victoria de Javier Milei fuerte, contundente en Mendoza. Y de Juntos por el Cambio cambia Mendoza en segundo término. Pero lo vamos a corroborar en minutos nada más. Con eso te invitamos a que te quedes con nosotros. Vamos a tener también en este bloque cuál fue el nivel de participación. Se habla mucho de la apatía, del enojo, de la bronca o del desinterés. Y podemos estar, bien digo, ante una elección histórica. Históricamente baja el nivel de convocatoria electoral. Claro, muy poca gente yendo a votar en el marco de lo que es el padrón electoral. Si lo comparamos con comicios anteriores. Agustina Fiadino y más análisis que podemos ir haciendo. Y más datos de este domingo electoral en Mendoza. Bueno, estuvimos sondeando qué pasa con el peronismo en Mendoza. Bien decías, Julián, que la expectativa o en realidad los datos que manejamos hasta el momento es una muy buena performance de Javier Milley. Incluso Mechillano dice que es un batacazo. ¿Hay números? Porque recién dieron unos números fuertísimos. Sí, están hablando más del 40% de Javier Milley en Mendoza. De hecho, es el número que manejan casi todos los partidos coincidiendo. O sea, son días tembariados. Sí, exactamente. Como validados, por supuesto, todos extraoficiales. Pero validados, digo, por todos los partidos políticos. Después, entonces, lo que manifiestan es que Javier Milley tiene ese porcentaje altísimo. Que la interna de Juntos por el Cambio en Mendoza la gana Patricia Bullrich. Y que en tercer lugar queda el peronismo. Como les decía, la expectativa del peronismo es moderada. Pero al mismo tiempo tienen una visión positiva. Porque ellos lo que dicen es, estamos consolidando el resultado de las últimas pasos provinciales. En donde al peronismo no les fue bien. Estamos hablando de cuánto sacó el peronismo. 15. 15, 16% de los votos. No llegó al 16. No, 150 mil y algo. Exactamente. Lo que ellos dicen es, consolidamos ese resultado y lo estamos superando. Pero no saben si llegan al 20% de los votos en Mendoza. Por lo tanto, a ver, la actitud que ellos demuestran es relativamente positiva. Porque dicen, hemos mejorado en relación a las pasos. Pero vienen de muy malas elecciones en las pasos provinciales. Muy malas. Claro, por eso, lo decíamos al principio, el peronismo va a tener tres cifras distintas para ver cómo es su año y qué arma a partir de eso. Las muy buenas de los intendentes, que casi todos se reelegían. Sin dudas. Salvo San Rafael y salvo Lavalle. Y las que haga más ahora y la, podemos decir, muy mala del 15% de la coalición en la que ganó París. Un dato más para compartirles es que ningún referente del peronismo en Mendoza, al menos hasta ahora, está viajando a Buenos Aires. Eso es un dato. Preguntamos por el lado del Frente Renovador. Ustedes saben que la principal referente es Gabriela Lizana. Claro. Se queda en Mendoza y no tenía expectativa de viajar a Buenos Aires. También consultamos por el lado de Nabel Fernández Agasti. Se queda en Mendoza, no viaja a Buenos Aires. Y quizás ellas dos son las referentes más importantes que uno podría llegar a pensar. A lo mejor viajan a Buenos Aires a acompañar los resultados de Unión por la Patria. Habría que preguntar por Carmona, que es tan cercano al Chivo Rossi, ¿no? Precandidato a vice, pero él vive allá por su cargo. Sí, sí, tal cual. Él pasa más tiempo en Buenos Aires que en Mendoza. En definitiva. Entonces, para concluir, la expectativa es moderada. Saben que mejora el resultado de las PASO. El resultado de las PASO fue muy malo para el peronismo. Y todos están coincidiendo en todos los partidos políticos, que sin duda, como ustedes también titulaban hace un rato, la sorpresa indiscutible es mi ley. Gracias, Agustina. De nada. Nos vamos a la escena nacional, nos vamos al búnker de Juntos por el Cambio. Con Marcela Navarro. Ahora sí, Marcela, adelante. Hola. Hola, Marcela. A ver ahí si me escuchan. Perfecto. No, si les quería mostrar un poco lo que está ocurriendo acá. Ya por lo menos acá están ingresando al sector donde les contábamos que está el escenario y que está todo el salón preparado para que ingresen militantes o aquellos precandidatos o todos los que quieran acompañar a los principales precandidatos. Les podemos decir que han llegado cerca de unas 50 personas, más o menos. Esa es la cantidad. Ahora, más sobre esa conferencia que estaba prevista para las 7 de la tarde, que se fue postergando y demás, sobre eso no se sabe nada, absolutamente nada. Lo único que ha pasado acá es que se abrieron las puertas, que ingresó gente que, bueno, está trabajando en la campaña siempre en este sector. Estamos acá, ustedes podrán observar que acá hay una valla. De esta valla para este lugar está la prensa. De esta valla para allá están aquellos que lo acompañaron siempre, como el señor que vemos ahí. Ahora lo vamos a entrevistar, les vamos a hacer unas preguntitas, que es el conocido Mago Sin Dientes. Ustedes saben que acompaña al PRO desde siempre en Costa Salguero. O sea, siempre a... Claro, 2015. Así que ahí lo vamos. Mirá, Pablo. Sí, señor. Pablo, un minutito. Uno de los más requeridos en la tarde acá en Juto, por ejemplo. Acá estamos, tratando de apoyar este espacio. Que, bueno, vengo apoyándolo desde sus orígenes. Bien, ahora la pregunta es, ¿Bullrich o Larreta? Ambos. Lo estoy diciendo y lo voy a seguir sosteniendo siempre, porque ambos son quienes hoy van a subir al escenario para representar al partido, a Juntos por el Cambio, en las próximas elecciones de octubre. ¿Cómo ves estas peleas internas? Vos estás con los dos, pero ¿ha sido complicada todo lo que ha sido la campaña? Mirá, complicado no, pero si bien, obviamente, hay una unión, que tal vez no es la que se ve de afuera, porque uno de afuera quizás no ve una unión, pero yo te aseguro que hay una unión. Lo que está en discusión es, bueno, a ver quién agarra este cuaderno y quién agarra el otro cuaderno. ¿Es el cuaderno del presidente o otro cuaderno? Pero la verdad, yo creo que ambos candidatos van a estar preparados para sacar una Argentina adelante. ¿Aceptarías un cargo político? Me lo han ofrecido y nunca lo quise aceptar, porque lo mío no es la política. Yo, sinceramente, lo hago del lado artístico, del lado del espectáculo, de entretener y divertir a la gente. En lo que yo pueda sumar y apoyar, lo voy a hacer siempre, pero no en una función pública, porque no es lo mío. ¿Marce? ¿Te chiste show hoy? Siempre, siempre tenemos algo de magia. ¿Ahora algo, no? ¿Cortito? Había un pañuelo rojo por ahí. Sí, Juli, a ver, pará. Un pañuelito rojo, ve, pará. A ver, acá tengo... ¿Qué decías, Juli? Un pañuelito rojo, mirá, ¿lo ves? Mirá, presta atención, contasta tres. Uno, dos, tres, mirá. Ya, el pañuelito rojo. Ya es un bastón, ¿ves? Es como por arte de magia. Impresionante, Marce. Pará, un minutito, Juli, ¿vas a preguntar algo? No, no, muy breve. Digo, históricamente, o por lo menos en los últimos años, Juntos por el Cambio fue la oposición al peronismo o al kirchnerismo. ¿Cómo vive el fenómeno Milley, que hoy viene a disputar ese mismo lugar? ¿Querés que se lo pregunte? ¿Vos a él, eso decías? Sí. Ah, sí, una preguntita desde Mendoza. ¿Cómo ves el fenómeno Milley, digamos, que viene a disputar un lugar importante? Mirá, es una persona que, la verdad, si bien yo no soy militante de él, pero sé que es una persona que está proponiendo un cambio para la Argentina. Y si tiene gente que lo vote, yo tengo muchos conocidos, amigos, que también lo van a votar a él, y todo, cada uno tiene su derecho a votar. Y la verdad que lo veo como un candidato que puede también ayudar a que esta Argentina salga adelante. Julián seguramente te lo pregunta, porque viste que hay ese coqueteo también entre Milley y Macri, Macri muy cercano a la RETA, en general a la RETA, a Burrera. Es que son pensamientos muy de derecha, y esos pensamientos muy de derecha hacen que exista esa unión. ¿Se podría unir? ¿Cómo lo verías? Una unión por ahí, no sé en qué puede terminar esto. Mirá, yo no me adelantaría, pero todo puede pasar. ¡Epa! Todo puede pasar. ¿De adentro te dicen eso? Todo puede pasar. Nos quedamos con eso, Julián. Fuertes declaraciones. Si lo dice el mago sin dientes. Gracias, mago. No te olvides que él hace magia, Marcela, todo puede pasar. Hace magia, todo puede pasar. Mirá que Milley se ha escuchado las declaraciones ahí muy cerquito, elogiando todo lo de Macri. Sí, pero muy lejos de la RETA. Hablan de unión acá. Bueno, Marcela, muchísimas gracias. En un ratito volvemos con vos. Estás en el búnker de Juntos por el Cambio. Un datito, que estábamos ahí hablando con gente de Petri. Petri ha llegado cerca de las 2, 3 de la tarde acá a Buenos Aires, así que está desde muy temprano. No está todavía acá en el búnker, pero sí sabemos que en Buenos Aires está Petri y también está Cobos. Ah, muy bien. Excelente. Estábamos buscando esa información. Esos datos me pasaron de primera información. Me pasaron que los dos ya están acá en Buenos Aires. Datazo, datazo que estás metiendo. Lo de Cobos lo queríamos saber y estábamos tratando de chequearlo, así que ya está. Tu confirmación llega oportunamente. Cobos, entonces, está en el búnker de Juntos por el Cambio. Hoy sería el otro mendocino porque lo de Petri se descontaba. No, o sea, no están acá todavía, están en Buenos Aires, en otro lugar, pero vendría para acá. Muy bien. Sería el otro mendocino porque Petri se descontaba y nos decían que Cornejo no iría al menos hasta la información o de acuerdo a la información que tenemos hasta ahora, bien dicho. Bien. Bueno, esperemos a ver qué pasa. Vamos a estar atentos a cada detalle, así que apenas sepa algo nuevo, por supuesto lo vamos a transmitir. Metiste datazo y nota con el mago sin dientes, Marcela. Y truco de magia. Y truco de magia. Volvemos a ver qué pasa con vos. Truco de magia, truco de magia. Chao, Marcela, ya volvemos. Chao, adiós. Muy bien, y de Marcela Navarro pasamos a Rosana Villegas que ya está con nosotros. Sí, a los pases mágicos de Rosana. Hola, Rosy. ¿Con qué venís? ¿Cómo les va? ¿Cómo estás? Bueno, evidentemente hay algunos frentes que estarían necesitando un mago, no sé si el sin dientes, pero un mago sin duda, como para poder levantar un poquito. ¿Por qué les digo esto? Porque los datos, nosotros seguimos recabando algunos datos de reposición y hay algo en lo que coinciden, tanto en Cambia Mendoza como en el Frente Elegible. Estoy dando las patas mendocinas de Juntos por el Cambio y Unión por la Patria. ¿En qué coinciden? En que Milley estaría logrando acá en Mendoza más del 40% según los datos de reposición de los otros partidos y los datos que están marcando ya los fiscales de cada uno de sus partidos que van llenando justamente esos informes para esos búnker partidarios. Hay sorpresas, Juli y Noelia, porque nos decían, por ejemplo, que Javier Milley en una mesa del Barrio La Gloria había sacado el 58%. Que habían mesas de Guaymallén y de Maipú, datos que tenían, por ejemplo, el peronismo, en donde Milley sacaba más del 50%. En términos generales, lo que nos están diciendo y que coinciden ambos, sigue vibrando el celular, es que justamente están mirando a Milley por arriba del 40%. Es un dato que todavía no confirma la gente del PD o de la Libertad de Avanza aquí en la provincia porque ellos tendrían quizá una lentitud mayor porque algunos fiscales todavía no tendrían cargados todos sus datos. Pero sí lo están diciendo tanto de Cambia Mendoza como del Frente Elegí. Lo que decía recién Agustina, está también confirmado. Más o menos el Frente Elegí, el peronismo de Mendoza, estaría logrando un 15, quizá. No llegarían al 20, ese es el dato que estamos manejando. No llegaría al 20 el peronismo de Mendoza. El peronismo estaría tal vez entre el 15 y el 20, ese es más o menos el parámetro que están manejando incluso hacia adentro del peronismo. Y como les digo, hay que ver entonces cómo también podría comportarse Cambia Mendoza si es que baja de aquel 39 que les decíamos más temprano de datos de reposición. ¿Por qué? Porque no darían los números. No darían los números. Si Milley está en un 40 y pongamos que el peronismo más o menos está en un 15, 18, no daría que Cambia Mendoza llegue a un 39 porque además también están los que están votando al Frente, por ejemplo, el Frente de Izquierda. Rosy, no, no, completanos que tenías un dato más. En el Frente de Izquierda ya nos están diciendo que se está imponiendo la lista de Bregman, claro, y del Caño y que en Mendoza estaría, que impulsaba la candidatura Laura Espeche en la interna del Frente de Izquierda, con lo cual esos serían los candidatos que estarían pasando estos pasos. Te iba a preguntar para enseguida, porque sos la que tiene los números en la cabeza, vos y Agu Fiadino, ¿qué pasa con el voto en blanco? Los primeros detalles que nos daban son de un muy bajo nivel de voto en blanco, lo cual sorprende por su contraste. Venimos del 2021, ¿te acordás? Casi 10% de voto en blanco. Y acá en Mendoza en la elección para gobernador también fue fuerte. Ahora, por el otro lado tendría sentido, ¿no? Porque 22 boletas con candidatos a la presidencia y vos votas en blanco, tendría sentido que sea bajo como nos están diciendo. Claro, hay que recordar que acá en Mendoza, Juli, no eran las 22 boletas las que estaban certificadas, sino 16. Así que bueno, igualmente... No digo, pero a nivel nacional es el número de voto en blanco. Sí, 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 claro. Bueno, hay que chequear ese dato porque está bastante... Bueno, ustedes ya lo vienen diciendo, pero está bastante lento, más lento de lo que nosotros esperábamos, la carga de las distintas mesas que nos están llegando a nivel provincial y mucho más lo que nos llega o los datos que nos llegan a nivel nacional, con lo cual les diría que para tener un número quizá más cercano o más concreto vamos a tener que esperar bastante, sobre todo para tener esos números oficiales que es en definitiva en lo que nos vamos a basar. Pero vamos a buscar ese dato del voto en blanco para saber cómo se comportó, porque es sin duda, o por lo menos en las elecciones anteriores, fue un jugador que también marcó un mote de disconformidad de la gente. Que lo está marcando el bajo nivel de participación. Claro, claro, concretamente. Que acá en Mendoza fue un poquitito más alto que a nivel nacional. Hablábamos a nivel nacional del 68%, acá en Mendoza del 73%. Pero bueno, vamos a buscar el dato del voto en blanco. Enseguida nada más les damos algunas novedades porque siguen llegando justamente el celular. Gracias, Rosy. Gracias, Ro. A ustedes. Claro, esos celulares están que arden a esta hora porque vienen llegando todos los últimos datos y se sigue analizando la situación. Yo creo que debe estar con un alargador directamente hacia el cargador, Rosana Villegas. Para que no se apague. No se desprende de ese cargador de celular. Nosotros tenemos mucha data que va llegando minuto a minuto. Nos acaban de mandar planillas que van marcando la tendencia en algunas escuelas. Las vamos a analizar bien antes de dártelo. Y hay denuncia ya gráfica visual de la supuesta rotura de boletas de Javier Milei en Mendoza. Así que quedate del otro lado porque ya te lo mostramos. Ya lo estaba anunciando la gente de La Libertad Avanza desde el primer móvil que hizo Marisol Venegas cuando empezábamos esta transmisión de la tarde. Y bueno, si ya está el registro de video de eso y podemos observarlo, bueno. Ahora sí, todo parece que ha sido batacazo de Milei. Encima que le robaron boletas, según ellos dicen, al parecer ha sido un batacazo que no se ha dado en otra provincia como se ha dado acá en Mendoza. Algo que hemos dicho nosotros acá, que Mendoza le ofrecía alternativas a Milei que no le ofrecía ninguna otra. Ojo que Correa Llano, claro, habló de Córdoba también, ¿no? Cinco minutos han pasado de la hora 20. Ya hemos transcurrido dos horas desde que cerraron los comicios en la provincia de Mendoza y apenas media hora, un poquito más, del cierre en la ciudad autónoma. Vamos a ver lo que tenemos para ofrecerte, mirá.